Gracias. Gracias. Hola, yo soy de Magma Boy y esta es una grabación porque me pusieron un strike por poner música. Entonces yo voy a hacer la música de la intro del día de hoy. Soy magma del pasado, así que si me dicen algo no los voy a leer, no voy a estar presente, como su papá. Pero bueno, esta es la música de intro de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo demencia. ¿Qué onda? Hoy, hoy, hoy hermanito, ¿cómo se encuentra el día de hoy, Magma Cora, Magma Cora? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tuvimos un gran cover porque me pusieron un strike por copyright, así que ya no podemos poner música en los directos, al menos el día de hoy. ¿Qué les pareció el cover? ¿Les gustó? ¿Se los vuelvo a poner? ¿Se los vuelvo a poner? No, no lo pongas. Ok. Lo mismo me dijo mi novia. ¿Cómo están, brositas y brositos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo directo. Gracias, Yatsumi, por esos 10 bits. Gracias, Zeppelin, Mandon, por esos 10 bitazos. ¿Qué onda? Hola. Estoy feliz. Hola, bienvenido a un nuevo directo. Bienvenida. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué onda, An? ¿Qué onda, Iwi? ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo estás? Estoy bien, la verdad, estoy bien. No tan bien porque hoy tenía ganas de jugar un juego con Fallo, pero Fallo es pobre y le tuve que comprar el juego. Así que hoy, aparte de gastarme mi dinero en un juego, le he tenido que comprar el juego a Fallo porque Fallo no quería gastar su dinero. Entonces, necesito ese cover en una playlist. La playlist del diablo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pa? ¿Cómo andas? Yo bien, boludo. Oigan, me pusieron un strike por copyright con música. Entonces, todo el directo del día de hoy únicamente va a ser mi voz. Hoy vamos a jugar un juego que le invité a Fallo. Este, el juego, yo invité a Fallo a que jugáramos. Este, y como él no tiene dinero, maldito pobre, maldito tercermundista, este, le tuve que comprar el juego a él también. Así que, pues bueno, ojalá que esté bueno el juego. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Raft. Este, ¿el cover? No, el cover no tiene nombre. ¿No quieren escuchar el cover otra vez? No. Me sangraron los oídos, ya no escucho de... Me sangran los oídos, ya no escucho... Pues, ¿qué te puedo decir? Este... Lo siento. Mis oídos me sangran. Oigan, pero pues hoy el directo va a ser únicamente y exclusivamente mi voz. Así que ojalá que les guste escucharme porque hoy nada más voy a estar hablando yo. Y mis demás voces interiores. Tengo demencia. Gracias Keisuke por esos 10 bits y gracias Neko por esos 10 bits. ¿Cómo están? Hola Magma, hoy es mi cumpleaños. MagmaCat, MagmaCat. Eh, feliz cumpleaños. Ahorita que te la pagues muy bien. Te dedico un hoy, hoy, hoy. Y Mago empezó directo. Es muy raro tener un stream sin música. ¿Puedo poner música? ¿Puedo poner música? ¿Se escucha la música? A ver, déjenme ver si puedo poner música. Es que siento que me van a banear. No. A ver. Creo que se escucha dos veces, amigo. Magma, cuatro días más. Es cierto, en cuatro días es mi cumpleaños. Oigan, por cierto, en cuatro días es mi cumpleaños. Voy a hacer una dinámica con algunos creadores de contenido que están ahí atrás anotados. Sí, no los alcanzan a ver porque están en naranja, pero bueno. ¿No? Eh, Ruidox. Ey, no mames. Hermano, de silencio. Necesito hacerte el amor. Gracias, por eso sí. ¿Necesito hacerte el amor? ¿Me puedes decir qué significa hacer el amor? Es que mis papás nunca me hicieron eso. Entonces no sé cómo es eso. Este, y como todo el mundo me ha dicho que soy un puto desastre humano, pues tampoco tengo mucha idea de qué es eso. ¿Qué es hacer el amor? Ah, es el sexo. Ah, siendo que el sexo está sobrevalorado, amigo. No sé, la otra vez lo probé y terminé llorando. No sé por qué, no sé por qué la gente como que lo valora tanto. Debería de ponerlo en The Tweet. No sé por qué el sexo le gusta tanto a la gente. Si la otra vez yo lo probé y lloré. Bueno, en otras noticias, este, ajá, dime Ruidox. El acto coiteable. Ah, el acto coiteable. Ok, ok, coito. ¿Qué significa? ¿Qué hay, Bixby? ¿Qué significa coito? Esta es la definición de coito. Acto consistente en la introducción del panel. Creo que no debí de haberle preguntado. Este, de igual forma, no sé en dónde iba a introducir el qué coso, entonces, ignoremos eso un segundo, ¿sí? Bueno, al menos es por la ciencia. No, es por la ciencia, Jaime Bixby. Es por la ciencia, es por la ciencia, ¿sí? Seamos amaduros. Jaime Bixby. ¿Qué es el pene? El pene o falo es un órgano genital que presentan los ejemplares macho. ¿Falo? No mames, yo hoy tengo una collab con ese güey. ¿Qué pedo? No mames, no sabía que falo también era un pene. ¿Qué pasó, Ruidox? Era después de esos 20 bits. No sabía, güey. Felicidades, fallo. El pene es lo que te gusta. Me cae bien, me cae bien. Me cae bien, fallo. No le voy a decir pene porque siento que es una falta de respeto llamarlo por otro que no sé su nombre. Pero pues bueno. Oigan, voy a poner un anuncio de que no hay música porque me pusieron un strike. Aces, Claude, por esos 10 bits. ¿Qué onda, Magma? Ya vio que llega a 200k de seguidores en Twitch. Ey, lo llegué a ver en Twitter. Qué god. Con eso ahora desbloqué. No sé qué desbloqué. ¿Alguien sabe si desbloqué algo con eso? No hay música porque a Magma le pusieron un strike. Jaja, qué pendejo. Ok. Ok. Ahí está el pequeño anuncio. No hay músico porque a Magma le pusieron un strike. Qué pendejo. Ok, aquí voy a dejar el anuncio. Aquí. Disfrútenlo mucho. Oigan, por cierto, la otra vez estaba en Twitter. Les puse un... Qué pendejo. Sí. La otra vez estaba en Twitter y les quería compartir algo que me pasó en mi escuela. Así que te voy a contar un poco más de mi vida. Sé que te vale verga, pero te la voy a contar. Guapo Magma. Cara sonriente. Ahora sí es cosplay. Ey, gracias, Font. Oigan, por cierto, traigo la merch oficial del Nugget S&P. Recuerden que si quieren conseguir su merch oficial del Nugget S&P, vamos a estar rifando una a los 500 suscriptores de esta parte. Hola, mi rey. ¿Qué está haciendo? ¿Qué onda, ChechXD? Como Mickey Danfe. ¿Qué está haciendo? ChechXD. Suenas como chichi, pero con XD. ¿Qué onda? Qué buen nombre. ¿Te pusieron así tus papás? Desbloqueaste ser el más papucho, pero no querido por las féminas. Rick Neco, yo creo que nada más funciona con hombres. Gracias por esos 10 bits. También a ti, Bruce Brush. Detalles y precio. Recuerden que si quieren ganarse una playera oficial del Nugget S&P, los vamos a estar rifando cuando lleguemos a 500 suscriptores de este lado. Esta playera está valorada en $4,000 aproximadamente, pero yo la voy a dar gratis. No es cierto, esta playera la hizo mi mamá y yo la quiero mucho, pero como ella no sabe qué es el Nugget S&P, lo puso al Nugget S&P aquí en lugar de a mí solo. Así que bueno, ahora tengo una playera del Nugget S&P. Ojalá que les guste mucho. Está muy bonita. A mí me gusta mucho. Oigan, la otra vez estaba en Twitter y les puse este tweet que les quiero compartir, que es una pequeña conversación que tuve yo con mi profesor. Abajo hay una foto, por si la quieren ver. Hay una foto, una foto muy humilde. Sí, muy humilde. Ese soy yo. Nenas, no va a ver porque me dejan el piso mojado. Y ya está mojado de otros fluidos. No es un apodo que me coloco un amigo por no poder decirme Moisés X de... ¿Moisés? No, mames, ¿qué tiene que ver Moisés con chichi? No, ni pedo. Está bien, Moisés. Desde aquí te mando un saludo. Este, no, no, no tienen por qué ladrar. Qué bendición. Lo sé. Así me decía mi abuela antes de que se fuera para el cielo. Supongo que fue a repartir bendiciones en otro lado. Ay, güey, cómo extraña mi abuelita. En fin, este, le estaba hablando de que, de que, no mames, no sigo a Capitán Gato. Él tampoco me sigue. Hijo de su puta madre. Él le estaba diciendo que hace poco tuve una conversión con un profesor mío porque mi profesor, este, digamos que, eh, nos dejó un trabajo en, eh, eh, de exposición, ¿no? Y era de tema libre siempre y cuando fuera, este, informativo. Entonces yo dije, ok, ¿qué puedo hacer que sea informativo, este, y que sea entretenido? Porque los jóvenes son unos pendejos. Oigan, ya tienen que tener un video de padre de familia y un puto parkour de Minecraft y aparte la narración para que le pongan atención a algo. Entonces yo dije, ¿qué mejor tema que hablar sobre las milfs? ¿Qué mejor tema que hablar sobre mujeres chichón? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está, chechex. Ahí se ven los reales. Ahí se ven, ahí está, chechex, ahí se ven. Este, no, no es cierto. Pero dije, amigo, se me hace muy curioso, ¿cuál es la ciencia detrás de las milfs? ¿Cuál es la ciencia detrás de que los individuos humanos nos veamos atraídos por otro individuo humano que sea milf, no? Entonces le dije al profe el tema y me dijo que me iba a dar información y no me la dio. Entonces le mandé mensaje y le dije, profe, no me mandó retro de mi trabajo. Y me dijo, Max, ¿qué pasó en Echo? Gracias por sus 10 bits. Espera, ¿qué? No te había puesto atención hasta que dijiste milfs. Ay, ay, ya ves, es lo que te estoy diciendo. La gente pone atención cuando hablas de temas que les interesan. Entonces yo dije, ya, le voy a hablar de esto a la gente. Le dije, profe, no me mandó retro de mi trabajo. Y me dijo, Max, los proyectos elegidos se compartirán con la directora de carrera. Estoy seguro que hay más temas además de ciencia detrás de las milfs. Buen día. ¿Sabes? A mí se me hizo curioso. Dije, bueno, tal vez el profe no está interesado en la información cultural que hay hoy en día en la internet. Y después de eso, yo le respondí, no lo puse en Twitter, lo voy a poner ahorita en Twitter. Yo le respondí con otro mensaje, porque no mames, no te vas a creer la mamada que me puso este profe. ¿Ok? Yo vi ese mensaje. Dije, no mames, ¿cómo es posible que no me vaya a aceptar esta madre? Ahora lo estoy publicando en Twitter. Ok, ya lo publiqué. Yo vi que me mandó esto el profesor, ¿no? Yo vi que me mandó esto el profesor y dije, creo que no está entendiendo mi punto, ¿sí? Yo quiero ser informativo, te pasas. No, 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 yo no me paso de nada. Y luego le dije, ¿qué pasó? Bruce Bruce, gracias por sus 10 bits. Gente con miedo al éxito. Ya sé, ya sé, gente con miedo al éxito. Entonces me dijo, sé que hay más temas, además de ciencia detrás de las mils. Y yo le puse, igual lo voy a hacer. Usted dijo tema libre. Y él me dijo, Max, ten tantita madre, por favor, buen día. Max, los proyectos elegidos se compartirán al de la directora de carrera. Estoy seguro que hay más temas, además de ciencia detrás de las mils. Buen día. Ten tantita madre, por favor, buen día. El puto buen día, amigo. El puto buen día. Bueno, no sé si el profe me va a probar el trabajo. Se me hizo gracioso que el profe haya puesto, ten tantita madre, por favor, buen día. Pendejo el profe. Entonces, pues al final voy a hacer mi exposición sobre ciencia detrás de las mils. Tal vez no me aprueben. Uy, hijo. Estoy tranquilo. Tal vez no me aprueben en el semestre, pero luego lo voy a hacer. También para contenido. Así que próximamente, exposición sobre la ciencia detrás de las mils. ¿Qué les parece? ¿A poco no estaría bien chingón? ¿A poco no? Recuerden, por cierto, Magma, ¿sabes qué? Chat GPT. Aguanta, aguanta. Chat GPT. No mames que puedo hacer que me haga un ensayo de... Dime la psicología detrás del gusto por las mils. Buen día. Buen día. Ay, bueno, se las voy a poner. Dime la psicología detrás del gusto por las mils. Es importante tener en cuenta que el gusto sexual es muy personal y puede variar significativamente de personas a otras. Sin embargo, el término general atracción hacia las mils puede estar influenciada por una variedad de factores psicológicos. No mames, le voy a presentar esto al profe. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Magma, ¿qué onda, Kerman? ¿Cómo andas? Estoy haciendo un ensayo sobre... Pónmela. Pónmela. Te voy a poner más cosas que solamente buenos gustos. A ver, oigan, no sé si sea... No sé si sea buena idea compartir esto. Hola, Kerman. ¿Qué onda? No sé si sea buena idea compartir esto. Este... ¿Cómo? Una posible explicación es que los hombres estén buscando seguridad que estas mujeres pueden proporcionar. Suelen ser mayores que los hombres y, por ende, tienen la sensación de que están más establecidas y tienen más experiencia en la vida. Los hombres débiles, por lo general... ¿Cómo que los hombres... ¿Cómo que los hombres débiles? ¿Cómo que los hombres débiles? Débil va a tener la pica... No, no, ¿qué? No, las mujeres no tienen pica... ¿Cómo que los hombres débiles? ¿Cómo que los hombres débiles? ¿Cómo? Esto puede hacer que los hombres se sientan atraídos por ellas ya que tienen sabiduría, orientación y seguridad. Generalmente, los hombres que se sienten atraídos hacia las miles pueden tener trastornos como... No mames, ¿qué acabo de descubrir, amigo? Yo solamente quería hacer un puto meme. ¿Cómo que pueden tener trastornos? A ver... Pueden tener trastornos como falta de autoestim... Pueden tener trastornos como falta de autoestim... Mira el chat, puto... ¿Cómo? 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 No, ¿cómo que se fue a critiquenlo? Pinche pollo frito... Bruce Brothers, por eso es... Mira el chat, puto... No le digas así. En otras palabras, buscas casarte con tu mamá... Mamá hoy. ¿Cómo que... ¿Cómo que buscas casarte con tu mamá? No... ¿Qué? ¿No puede ser con la mamá de alguien más? ¿Como la mamá de Nova? ¿O la mamá de... Yo qué sé... De... Magma... Magma... Magma, cógeme, gracias. Perdón, estoy mal. Quiero afecto. Puedo darte un abrazo. Este... No sé... No sé por qué... Llegaríamos a... Es por la ciencia, ¿ok? Es por la ciencia. Recuerdan a la persona que vino... Este... Y dijo sobre que quería que lo... Lo auto-open... Así a él. Eh... ¿Y luego qué va a pasar con Fallo? ¿Se va a poner celoso? No, 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 no. Yo igual, karma, me hace falta afecto. ¿Cómo que...? Yo quiero un abrazo. Ah, ok. Ok, les voy a dar un abrazo, ¿sí? Con la mercancía oficial del Nagle S&P. Recuerden comprarla. Edición limitada. Cuando lleguemos a 500 subs, voy a sortear una... No es cierto. Todo está bien, ¿sí? Puta madre se mató el audífono. Pal, 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 pal. Pal, 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 pal. Los momentos difíciles son eso, momentos, y no duran para siempre. Nada es para siempre, ni siquiera las cosas malas. Y si en algún momento sientes que las cosas son difíciles, recuerda que lo bueno no es fácil. Y por eso la vida te lo pone tan complicado. Porque tú eres una persona que vale mucho y necesitas tener retos para volverte mejor. Porque nadie más que tú se merece lo mejor del mundo. Dicho eso, quiero poner un audio que me hace también salir adelante en los momentos más difíciles, ¿ok? Este audio a mí me ayuda a salir adelante en los momentos más difíciles. Ojalá que también le sirva. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no me bane? No, sí, sí, te puedo entender. ¿Qué onda, Nova? ¿Cómo andas, Grace, por esos 20 bits? Nova. Ey, 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 pequeña, no digas eso. No digas eso, eres perfecta. Puta madre, qué asco. Ojalá que les hayan servido las palabras anteriores antes de decirles ey, 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 perfecta. No, ey, ey, pequeña, no digas eso, eres perfecta. Este, puta vida de mierda, me quiero. Puta vida de mierda, me caga, me voy a matar. Gracias, Magma, ahora me quiero matar. Qué asco, puta madre. ¿Por qué? La vida es bonita. La vida tiene muchas oportunidades. Mira, por ejemplo, aquí Pollo me acaba de dar una, dándome 10 bits. Dame dinero. Gracias, Magma, me lo puedes decir otra vez. Es que lo quiero grabar. Por ejemplo, yo le voy a dar la oportunidad a Pollo de que mañana pongo un tuit diciendo me encontré este güey en Twitch, todo rancio, qué asco. Y sale este clip. Hola, Magma, ¿cómo le va el día? Tres, ¿llegue tarde? No, todo bien, Gamers Brothers. ¿Cómo andas tú? Ojalá que todo bien. Ey, 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 pequeña, no digas eso. Puta madre, me equivoco. No me hace el guión. Ey, 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 pequeña, no digas eso. No digas eso, eres perfecta. Ok, ahí tengo el lip sync. Si a alguien le sirve, úselo, ayuda, me estoy meando. Yo no soy un baño ni un cagadero, pero, pues bueno, ya igual alguien mojó el piso, pero creo que fueron otra clase de fluidos. Creo que son lágrimas. No mames, son mías. Bueno, en fin, me encontré este audio, la verdad. Estoy pensando usarlo de canjeo porque siento que Maximiliano deja de poner eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Gracias, de nada, pollo. Gracias, Sergio, por esa suscripción de cinco mesazos. Hola, Magma, cinco meses con el hermano más esquizo de Twitch. Estoy en el gym, pero te escucho. Vi tu video a Karma. Fue dulce de tu parte. Ah, cierto. Vieron que Karma tuvo una celebración. Giro y yo le hicimos un video. No recuerdo si tengo el video para podérselos compartir. Nos pusimos muy gay. No me lo recuerden, lloré mucho. No, Karma. ¡Ey, ey, ey! Estuvo bien, estuvo bien. A ver, está bien dejar sentir al corazón porque el cuerpo está sintiendo todo el tiempo muchas cosas, muchas perturbaciones. Muestra el video. Déjame ver si lo tiene Giro. Arroba, Giro. Porque yo me acuerdo que lo tengo, pero es que creo que borré mi carpeta de descargas. Tienes el vid de cumple de Karma que le hicimos. Ah, ya le estaba escribiendo. Gracias, Giro. Gracias. Tú sí eres un héroe. Tú sí eres un héroe. Este, ¿qué más les puedo contar? Bueno, además de eso, de que mi profesor no me dejó hacer mi trabajo, me metí a Twitter. Vanelo. No, ¿por qué? Él me da dinero. Pero, además de eso, también me metí a TikTok un día de estos porque dije, ¿cómo estará yendo la actividad de la cuenta? Quiero saber qué piensan los brositos de TikTok. ¿Cómo se estarán portando? Perdón, Magma, yo veía tu rule. Yo la sigo viendo. Perdón, Magma, yo veía tu rule. Yo la sigo viendo. Gracias, gracias. Hongo y piña y Alex. Hotcake y Luna. Llamen a Dios. Ya sé, ya sé. ¿Qué puso pollo? ¿Había rule? Sí, había rule. Ya me encargué de borrarla, pero si quieres te la puedo mandar. ¿Es H? No, ¿cómo que es H? ¿NTR? ¿Qué pasó, Luke? Hola, Magma, me mandas un saludo y yo la sigo viendo. ¿Cómo que yo la sigo viendo? ¿La rule? ¿O el directo? Un saludo, Luke. Bueno, aquí tengo el video que hicimos H.R.U. y yo para el cumpleaños. La festejación de Karma. ¿Festejación? Ay, faltó el meme de pollo de Paz en Rule. Sí, pasó el meme de pollo. Faltó el meme de pollo. Ok, les voy a poner el video. Esto fue algo que hicimos H.R.U. y yo para Karma. Se los voy a compartir, ya que lo tenemos aquí, ¿por qué no? Y en un rato vamos a ir a jugar con Fallos sin Sonido. Vamos a estar en una puta lanchita haciéndonos mierda. Por cierto, ¿qué les está pareciendo el directo? No puedo poner música hoy por motivos externos a mí. Externos como el culo que no me cargo. Pero ¿qué les está pareciendo? Porque está raro, ¿no? Está raro tener un directo sin música. Siento que me hago más consciente de mi voz. Y cada vez quiero decir más. Voz grave, doctora, en menos de un minuto. No digas eso, pequeña. Eres perfecta. Eres perfecta. Aquí está el video. Karma. ¡Feliz aniversario de Streams! No sabes la alegría que me da en el corazón de ver lo lejos que has llegado con el recorrido que has hecho. Eres una persona increíble y una creadora asombrosa. Estoy muy seguro de que Twitch no sería lo mismo si no estuvieras tú. Nada sería lo mismo si no estuvieras tú. Ha sido muy bonito conocerte en este primer año, Karma. Y seguramente vas a seguir ofreciéndonos muchos años más. Porque haces a muchas personas felices. Como no te lo puedes imaginar. Ojalá que tengas un aniversario muy bonito. Que te la pases súper increíble. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y no mames, por favor, siga haciendo covers. Que no es increíble. Te dedico un hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Y ojalá que te la pases muy bien. Hey, Karma, ¿qué tal? Un saludote a ti también. Ojalá la pases súper bien por tu aniversario. Hay algo chistoso. Yo dije, ah, mira, le voy a mandar bits. Pero, ves, estoy baneado. Así que, pues, ya, te lo pierdes. Pero, bueno, dejando eso de lado. Karma, quiero que sepas que has sido una gran amiga desde que te conocí. Sinceramente, me llevo súper bien contigo. Y, pues, que sepas que acá estamos. Para lo que necesites. Así que eso. Te quiero mucho. Nos vemos. ¡Desbaneame, por favor! ¡Desbaneame, por favor! Ay, se me hizo muy bonito, amigo. Este, por lo general no lo... Ay, me puedo dar cuenta de que no están prendidas las luces de atrás. Por lo general no nos solemos poner tan homosexuales. Este, pero... Es bonito, amigo. Es bonito de vez en cuando agradecer las personas que tenemos cerca. Y, pues, igual las personas son más temporales. Algunos se nos cruzan en el camino. Otros se quedan más tiempo. Otros menos. Pero, igual, este, todo lo que nos enriquezca y nos haga más grandes. Es bueno. Y me alegro mucho de que estas personas son las que me están enriqueciendo. Así que es muy bonito. Este... Hashtag Fuerza Giro. Amigo, estaba pensando por los loles también tratar de banearla acá. Pero se me hace mucho, amigo. Se me hace mucho. Además, si no, ¿quién me diría? ¿Y esto random? Cada vez que comienzan los directos. ¿Qué les pareció el videíto? ¿Les gustó? ¡Banelo! No, amigo. Bueno, creo que no les gustó tanto. Hashtag desbanena Giro. Pero si me está baneando en este canal. What the fuck. Ya tengo suficiente con karma. Bueno, bueno. Por cierto, este... La otra vez... Bueno, el día de ayer que hicimos el evento este del cobre. Me gustó mucho. ¿Qué les pareció el evento del experimento social? Fue un experimento social de mucha prueba. Porque luego queremos hacer más eventos. Yo personalmente quiero hacer muchos experimentos para Twitch y luego subirlos a YouTube. Y también me di cuenta de que en el hashtag del arte de Magma Boy también habían hecho fanart de esto. Déjame meterme con mucho cuidado porque como me sale una pija en la cara, te juro que no voy a poder ver absolutamente nada. Y no es la idea que me baneen porque salga esto en la puta pantalla. Amigo, se siente súper raro no tener música en los directos. Siento que escucha mi risa un millón de veces más fuerte, amigo. Me estoy haciendo consciente de mi propia risa y no me gusta. A ver, ¿no me sale ninguna pija? ¿No? No. Ok, no sale ninguna pija. Ok, vamos a compartir pantalla. Y pensar que fuimos con Mr. Potato a preguntar dónde estaba Mr. Potato. ¿Cómo? A ver. Aquí está, amigo. Mira. He visto dos fanarts. Uno de Crinu y otro de Mostacho. Haz otro experimento, porfa. Caras desanimadas del sábado, porfa. Y tengo tiempo. Los sábados no prendemos directo. El domingo va a haber directo. Es mi cumpleaños y estoy pensando que hagamos varias cositas. Yo siempre fui el cobre. Susurró el ángel de alas cobrisas antes de extender sus alas y dejar que el mundo colapsara. Amigo. Amigo. El lore que se marcó Mr. Potato. Estuvo muy bueno. El día de mañana voy a tener 90 años y voy a decir... Bienvenidos a un directo en Xvideos de Magmaboy. Amigo, qué raro. Qué raro. Hola. ¿Qué onda, Nyx? ¿Cómo te encuentras? Gracias por esos 10 bits. ¿Qué onda, Jiro? Gracias por esos 10 bits. Qué viejo. Pinche Jiro. Tú también estás viejo, güey. No te hagas. Te estoy viendo desde aquí, ¿eh? Ahí. Abre la boca. Cómetelo. 23 de jubilado. 23 primaveras. 23 vueltas al mundo. ¿Qué no eran? 32. No, ese es fallo. Ese es fallo. Pero bueno. Oigan, hoy vamos a estar jugando con fallos sin sonido. Se me hace súper... Amigo, te juro que es súper extraño hacer un directo sin música. Siento que estoy dando como una charla como si fuera un profesor. A partir de ahora, vamos a cambiar el tema de conversación, ¿ok? Vamos a hablar sobre depresión. Díganme cuál es la mayor causa de su depresión y yo les voy a dar un consejo. No soy nadie para dar consejos, así que no lo sigan, pero yo voy a comentarlo porque estoy en directo. Y es mi puto stream y voy a hacer lo que se me cante del orto. Si pudiera incluso mostraría los huevos, pero eso me lo voy a guardar por mi OnlyFans. Gracias, Nyx, por eso es... Uno más 12. Uno más 12. 13. El Nugget S&P es mi mayor depresión. Ay, Dios mío. Sugar Baby fallo. ¿Qué? Ver el Nugget S&P. Nugget S&P. Mi familia. La vida, bro. Ja, ja, ja. El Nugget S&P. Mi novia no me presta atención. Perga, amigo. ¿Entonces por qué es tu novia? Bótala. What the fuck. Espero que gracias por esos 10 bits. Te imagino con 80 años y recen karma. Te dirá un sí. Un minuto después mueres. Depresión no Nugget y el Nugget. Good. Good. Amigo, ¿cuándo será el día en que tendré novia? ¿Ya pasó o no ha pasado? Hola, Magma. Hoy te quiero mucho, hermano Palo de Corazón. Oh, thank you so much. Sí, sí. Moki. Yo también te quiero mucho. Me está marcando Fallo sin sonido. Charles, gracias por esos 10 bits. El dibujo de los del gas. Soy ese. ¿Qué onda, Fallo? Oye, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que me dijiste que a las 6 y ya son las 6. A mí ha pasado 3 segundos, Fallo. ¿Ok? 3 segundos. No eres tan puntual, ni siquiera con la misa. No mames. Ok, ya voy para allá. ¿Me dijiste? Me dijiste que era a las 6 y ya son las 6. Ya son las 6 con 1. Ya voy. Llegué un minuto tarde. Perdón, mi amor. Ya voy. Ya voy. Ya le colgué. Ando muy pendejo. No sé si es porque estamos sin música el día de hoy y nada más me estoy concentrando en lo que estoy diciendo, pero los quiero mucho. En serio. Yo sé que luego andan en la escuela, luego andan con sus papás, luego andan sin papás. También pasa. Pero muchas gracias por dedicar algo de tiempo a consumir a su hermano pendejo mayor, pelotudo de confianza. Los quiero mucho. Valen un montón. Pat, 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 pat. Te estoy triste. No, este es triste. La vida es muy bonita. Oye, ¿vas a jugar Furry Love? No, no, no. Hoy no. Esto es para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. Ok. Estamos aquí en Raft. Este es el juego que les estaba hablando. Déjenme cambiar la categoría. Raft. No me carga la puta categoría. Pero hoy no tenemos música. Así que va a ser una experiencia totalmente rara, totalmente diferente. Ojalá que no se filtre mi Steam porque la otra vez me llegó una solicitud de una persona llamada Me Como Tu Pene. No sé por qué alguien, no sé por qué Steam deja que la gente se llame Me Como Tu Pene, pero me llegó una solicitud de él y yo no lo conozco. Entonces, pues ojalá que no me llegue solicitud de nadie más. Vamos a jugar Raft. Voy a hablar con el Foya Sin Sonido. Le voy a decir que se meta a Discord. Ve a Discord. Para que juguemos un ratito. Ok. Nunca he probado este juego. Si alguien sabe cómo va este juego y si alguien tiene algún consejo, por favor, délo porque yo no tengo ni puta idea. Le bajé el sonido. Le voy a subir el sonido a un toque. Ahí está. Ok. Vamos a ver dónde está el Foya a este pendejo. Él me dijo que vinieramos antes. Este, ok. A ver, vamos a ser personaje. Podemos ser nuestro personaje, ¿no? Ok. Puedo ser... Puedo ser... Puedo ser ne... Puedo ser necio. Un necio que no se deja ver por la luz. ¿Qué pasó, Bruce Brothers? Gracias por sus 10 bits. Yo tengo un... Tu cola no se deja ver por la luz. Para recordar viejos tiempos. Al chile no sé de dónde salió eso. Perdón. La falla me acaba de inventar la madre. Gracias, Bruce Brothers, por sus 10 bits. ¿Qué onda, Fallo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Ah, mira. Me encuentro en Twitter como Fallo Sin Sonido. Hijo de tu puta madre. Viniste a ser de pan. ¿Tienes demencia? ¿Estás senil? ¿Lo de los 63 años era real? Porque qué pedo. Te acabo de preguntar otra cosa. No, no estoy senil. Pero estoy muy febril porque vamos a estar jugando. Ay, qué romántico. Me quiero muchísimo, pero me he retirado del un examen mañana y temo por mí. No, ¿ya por qué? Los quiero mucho, bro. Gracias so much, Macti. Me he concluido y descansa. Me he cerrado con todo respeto, ching, a tu madre. Así, ¿no? Los quiero a todos, Macti. Por eso, ¿no? Fallo, me acabo de dar cuenta de que podemos elegir personajes. Tú vas a ser... No voy a asumir género. No, no, tú no me vas a decir que puedo ser. Yo voy a ser lo que yo quiera ser. Ok, yo quiero ser, eh... Oye, si digo mujer y hombre, ¿estoy asumiendo el género? A ver, no sé si estarías asumiendo tu género, pero sería un tema. Un tema así sería. Mira, yo no sé qué quiero ser, pero quiero ser tuyo. Fallo es la nueva barra. ¡Ay! Se me ocurrió. Perdón, lo tenía que lanzar y me dijeron que sí. Se me ocurrió. Se me ocurrió. ¡Ay! Yo voy a ser Maya y voy a tener la playera en cuatro. Espérate, ¿cómo jugamos? No, hay que hacer un mundo, hay que hacer un mundo primero. Voy a ser... ¡Ah, personaje! ¡Oh! ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Me voy a poner... Soniditos, dime nombres. Dime nombres. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo nos llamamos nosotros, brositos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué nombre me pongo? Me voy a poner... ¡Jolieta! No, no me voy a poner en cuatro. Me voy a poner, este... A ver, personaje Maya. ¡Ay! No puedo ser otro. ¿Qué pedo? ¿Por qué son...? ¡Ah! Es un personaje no desbloqueado. Ok. Ok, ya tengo nombre. Ya tengo nombre. Y tú vas a ser Maya o vas a ser Rowy. ¿Quién vas a ser? Yo voy a ser Maya. Yo voy a ser Maya. Ok, yo seré el otro. ¡Ay! Este me queda bonito. Ok, voy a usar... Voy a usar azul y morado. Ok. Ok, yo estoy. Yo estoy. Tengo nombre, tengo personaje. Estoy increíble. ¿Quieres hacer tú el mundo o lo hago yo? Es que no hay mundo que crear. Hola, Magma. Me voy a la chingada. Porque tú ya eres mi mundo. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Este... Hoy amanecimos haciendo fanservice, ¿eh? Hoy amanecimos haciendo canon cosas, ¿eh? Mirenlo, cómo se chivea. Mirenlo, 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 mirenlo. Ahí está. Ha estado bien rojo el hijo de su pinche madre. Es mi color natural. Es mi color natural ser un tomate, ¿ok? Me quedé con el skin de bebé, amigo. Todo rojo, lleno de sangre, ¿sí? No me la puedo cambiar. ¿Tienes OnlyFans? Sí. Eh... Ok. Eh... Pasa, pasa. No. No, todavía no. Voy a ponerle al mundo Magyo... Magyo no canon. ¡Ay! Dile del fallo que de una vez ya se cante una rola con ese grito. Voy a tomar un traguito de mi juguito. Permíteme. Ok, ok. Adelante. Salud. Este... Parecía que ibas a cantar con ese grito. Ok. Voy a crear el mundo. Se llama Magyo no canon. ¿Ok? No, ¿cómo que Magyo canon? Magyo no canon. ¿Te puedes unir? Este, para que se unan mis amigos. Y tú y yo somos eso, amigos. Así que... ¡No mami! Te puedes unir. Me acaba de llegar un güey. Me acaba de llegar un güey. Me dice, WTF, te llamas Fallo sin sonido. ¿Y sabes cómo se llama ese güey? ¿Cómo? Ruido. ¡Ah, sí! También vino acá. Ok, Fallo. Fallo, únete, Fallo. Estoy en medio del océano, Fallo. Ok, voy. Y no me había perdido así desde que había visto tus ojos. Primero, me serviría que te conectaras en Steam. ¡Mierda, me caí! Fallo, me caí. ¡Conectas en Steam! ¡Fallo, me está! ¡Ah, Fallo, hay un tiburón acá, Fallo! ¿Cómo me meto a tu partido? ¡Fallo, hay un puto tiburón! ¡Ah, God! Nice. ¡Qué bonito! Fallo, vamos a tener que crear otro mundo, Fallo. ¿Por qué? Estoy triste. Me va a matar un tiburón. ¡Fallo! ¡Voy, voy! ¡Está cargando, está cargando! ¡Calma! Ya me salí, ya me salí. ¡No, cerré el juego! ¿Cómo que te saliste? ¡Acabas de cerrar el juego! ¡Cerré el juego! ¡No me salí del mundo! ¡Cerré el juego! ¡Pendejo, me estoy metiendo! ¿Cómo? No, ya le cerré. No te puedes meter. Ya lo cerré. Ya voy. Es que me mordió un tiburón y me dio miedo. Tranquilo, viejo. Sí, pero soy un hombre. Volveré. ¿Qué me mordió el huevo? Pero se sentió feo, ¿ok? Mundo nuevo. Ahí está. Voy a ponerle este. Creo que fue mala suerte. Maggio Cannon. Ok, ahora sí. Ahora debería de servir. Ok, creando Maggio Cannon. Estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? ¿Por jugar conmigo? Porque me acaba de morder un huevo, un tiburón. Y yo no sé si va a haber otro aquí al lado. Me caí de la balsa y no pude subir. Y tú no entraste al mundo. Pues es que me tardo tantito en entrar. Permíteme. Ok. Ok, te estoy esperando, ¿eh? Ya, ya me estoy metiendo, ya me estoy metiendo. ¡Conectándose! Ok, fallo, tengo miedo. Ven, abuelita. Ven a mí, abuelita. Abuelita. Ven a mí, abuelita. Mientras más vieja la pasa, más dulce es la fruta. Ay, ya no puedo hacer ese chiste. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, my God. ¡No mames! ¡Es un pendejo! ¿Te gusta mi nombre? Ay, eres un imbécil. ¿Te gusta mi nombre? ¿Te gusta? Oh, my God. Eres un pendejo, te lo juro. Oh, my God. Julieta. Eres un pendejo. Eres, eres un pendejo. Ya me voy, ¿sabes qué? ¿Por dónde me suicido? No, no, no. Por acá, ándale. Ahí te ves. ¡Ah, mira, un tiburón! ¡Va para acá, puto! ¡Órale! ¡Órale! Ok, te voy a lanzar el arpón. ¡Agárralo! No mames. ¿Cómo se nada? Estás bien estúpido. Estás bien estúpido. ¿Dónde está arriba? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡A la verga, puto tiburón! ¡Cómo me lo abargao! ¡Me lo voy a culear! ¡Una madera! Estoy quedando sin aire. Ven, ven, sube. Agárra esto. ¡Agárralo! ¡Pendejo! ¡Mínimo, tú no tienes huevos! Súbete. ¡Ahí está! ¡Ahí, ándale! A ver. Pequeno chequeo. No te muevas. Ok, quiero ver si estás bien. No, no te muevas. Me estás tumbando. Májama, me estás tumbando. Ah, perdón, perdón. Me estás tumbando. Me estás tumbando. No, no te muevas. Estoy viendo que estés... Sí, parece... ¿Qué es esto? A ver. Ok, creo que no tienes ninguna herida. ¿Qué? ¡Ay, qué largo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pendejo! ¡Ey! 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 ¡Auch! No mames, si me baja. Tengo una herida, tengo una herida. No te muevas, no te muevas. Creo que he pescado a una gran señorita. Olvídalo, pescó el barco. Olvídalo, no funcionó. ¿Hay alguna isla por aquí cerca? Dime. No lo sé, tendremos que investigar. A ver. A ver, a ver, a ver. Tengo un barril. Tengo madera. ¿Para qué necesito la madera? ¡Ey! Tengo un barril. Amanecimos muy emocionales hoy, ¿no? A ver. ¡Ah, presiona tab! ¿Pescaste un barril? ¡Ah, ok! Ok, ok. Necesito más cuerda. ¿Dónde hay cuerda? ¡Ey! ¡Hay una isla! ¿Dónde? ¡Hay una isla! Sí, ya, sí, ya. ¿Dónde estoy viendo yo? ¡No, mamis! ¡Hay una isla! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No sé, no sé. ¿Podemos hacer como algo para nadar? Ándale, pendejo. Me lo quedé yo. ¡Ah, chica, tu madre! A ver. Para el barco, yo lesbiana. ¡Ah, muy bien! Gracias por la ayuda. ¿Para el barco, yo lesbiana? ¿Cómo? Sí, eso me mandaron. No sé. Tú eres lesbiana. Ok, no pasa nada. ¡Oh, my God! ¡Es Gael! ¿Por qué no? No puedo lanzar mi gancho. Ay, es que se te acabó. Ahí está. Oye, ¿sabes tú qué tiene Santa cuando se le pierde un reno? Hay un puto tiburón dándonos vuelta y tú estás hablando de Santa Claus. No me jodas. ¿Qué tiene Santa cuando se le pierde un reno? Insuficiencia renal. Voy a que me coma el tiburón. Va, va, va. Va, yo te pido. ¡Es cierto! 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 ¡Ah, la verga me dio a mí también! ¡Ah, la verga! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, Magma! ¡Chiles, estás bien menso! ¡Mi huevo! ¡Wey, se quedó mi huevo! ¡No mames, falló! Ahora dame el tuyo. Ay, no tienes ni merga. ¡Ay! ¡Ay, pero no me busques ahí! ¡No, no, no, no! ¡Olvídalo! Ok, mínimo, vamos a ir a la isla. ¿De dónde sacó cuerda, güey? ¿No me puedo comer al tiburón? Eh, creo que sí no lo podemos comer, pero primero lo tenemos que matar, ¿no? Ok, no, no pasa nada. Vamos a una isla. A ver, ¿qué puedo hacer? Tengo un martillo. ¡Oh, puedo construir! Sí, 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 sí. Necesitamos construir... ¡A huevo, puto! ¡Algo que nos direccione! ¡Algo! ¡Algo que nos dé dirección! ¡Ay, espérate! ¿Cómo me veo? Este es mío. Este bloque es mío. Tú no puedes estar en mi bloque. No, es mío. No, aquí no se permiten gays. ¡Ay, ay! No. ¿Dónde está? Calidad general, estándar. Media baja. ¡Fallo, nos vamos a pasar la isla! Nos estamos desviando un poco, ¿eh? No sé si vamos a alcanzar a llegar a la isla. ¡No mamis! ¡Ven a mi pinche aquí! ¿Qué, qué? ¡A la verga! ¡Fallo el tiburón! ¡No mames! ¡Fallo el tiburón! ¡No mames! ¡Se me va el barril! ¡Se me va el barril! ¡Tiburón! ¡Ok, ok! ¡Jod! ¡Un barril! ¡Dos barriles! ¡Eres un pendejo! ¡El puto tiburón acaba de... ¡Ay, eres estúpido! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Fallo, se nos va a pasar la isla, fallo! ¡Fallo! ¡No! ¡No mames! ¡Pues nada hacia la isla! No viene el tiburón, ¿verdad? ¿Cuál es? Eh... No sé. ¿Aquí qué? Pues, no sé. Creo que ya la regamos. Por bajar. ¡Tierra! ¡Tierra firme, por fin! ¡Mira, tengo una flor! Una flor para otra flor. O sea, para mí. Porque a ti no te voy a llevar nada. ¡Era una flor de asiano! Esa es la que me diste en el... Es la que me diste en el S&P. No, no te di una... ¿Qué es esto? La isla tiene cosas sutiles. Ok, la isla tiene cosas sutiles. Ok. Fallo, no tenemos un hacha, Fallo. Necesitamos un hacha. ¿Y la balsa? ¡Fallo, la balsa! ¡Fallo, se está yendo la balsa! ¡Aaah! Bueno, lo que fácil viene, fácil se va. Ni pedo. ¿Cómo que lo que fácil viene, fácil se va? ¡No mames! ¡Es un mango! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ignora el pinche! ¡Va el mango! ¡Se nos está yendo el puto barco! Pues tráela, güey. Tráela, ándale. Yo aquí te espero. ¡No la puedo! ¡Oh, fuck! ¡Ojo! ¡No, sube, sube, sube! ¡Por esa rave! Fallo. ¿Mande? Fallo, ¿dónde estás, Fallo? Estoy yendo. ¡Ay! ¿Tú crees que en otro... ¡Aaah! ¡La verga! ¿Tú crees que en otro lado... ¡No mames! Nos rompieron toda la balsa. Rompieron mi espacio. Y sueña con ir arriba. ¡Qué gran equivocación! No... No ve que en tu propio mundo... ¡No tiene comparación! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Fallo, el tiburón! 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 ¡Fallo, siendo sirena! ¡Eres feliz! ¡Ah! ¡Me la pelaste! ¡Mira, ves! El que nada debe, nada te... ¡Majma! ¡Qué puto miedo! ¡Tú debes muchos impuestos! ¡No, cállate! ¡No digas que estoy evadiendo, pendejo! ¡No, en directo! Creo que ya tengo demasiada basura ¿Qué puedo hacer con esto? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Ah, huevo! ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Dónde estás? ¡A la verga! Ok, agárrate de esto ¡Agárrate! ¡No mames! ¡Ah! ¿Rendirse y reaparecer? ¡Ah! ¡Me puedes revivir, güey! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡No te voy a... ¡No mames! ¡Estás hasta el otro lado del puto! Para que no se vaya la balsa Pero faltan muchos recursos ¡Revíveme! ¡Te recordaré por siempre, Fallo! ¡Te recordaré por siempre! ¡Ay, me voy a morir, pues! ¡Ah, mis cosas! ¡No mames! Pues es que ¿por qué? ¿Por qué te...? ¡Hola! ¡Ay, quítate! ¡Quítate! ¡Ya, ya me quité! ¡Se me va mi caja! ¡Ya me quité! ¡Ya me quité! ¡Estoy viendo qué puedo hacer! ¿Ok? ¡No podemos hacer un ancla! ¡No tenemos reno! ¡Órale! ¡Necesito más tablas para hacer una mesa de crafteo! ¡Consígueme tablas! ¡O tal vez no, porque tú ya estás suficientemente tablas! ¡Sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Uy, hijo de su puta madre! ¿Estás bien? ¿Qué te comiste? ¡Qué mica, papa! ¡Una papa! ¡Eso era tierra! ¡Una cebolla! ¡No mames, tu pinche aliento! ¡Bájate de la balsa! ¡Lávate los higos con agua de mar! ¡Qué perro asco! ¡Oh, no puedo construir nada, güey! ¡No, yo tampoco! ¡Tengo el martillito! ¡Oh, mira! ¡Dame una cueva! ¡Oh! ¡Esto es horrible! ¿Por qué se te ocurrió esto, güey? ¡No mames! Estoy expandiendo nuestro reino, Fallo, ¿ok? Necesito que sigas haciéndolo tú. Mira, ya descubrí que siempre y cuando tengamos cuatro baldosas, el tiburón no nos la va a quitar. Ok, pero necesito que hagas un arma, Fallo, porque ¿qué tal si el tiburón viene y se pone como la tía? ¿Y con qué hago un arma si no tengo nada? ¡No sé! ¡No me quisiste salvar! ¡No me quisiste salvar! ¡Tenía cosas! ¡Tenía mucho loot! ¡Tu culpa! ¡Vuelve a conseguir más loot! No sé, mira, aquí tengo chatarra. ¡Ay, agarra ese palito! ¡Ay, a ver! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no me referí a ese palote! ¡Es un palote, ok! ¡Palito, palito! ¡Es tamaño regular! ¡Tuve que usar una loop! ¡Es tamaño regular, ok! ¡No, es enorme, ok! ¡Es enorme, ¿sí? ¡No me juzgues! ¡Es enorme! ¡Nadie! ¡Lo que hago cuando mi psicólogo me dice que necesito más autoestima! ¡Es enorme, ok! ¡Eso es enorme! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Maldito! ¡Vos estás hablando en inglés! ¡Eso es francés! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! ¡Puto, quítate a la verga! ¡Quítate! ¡Puede! ¡No le puedo pegar! ¡No tengo nada! ¡Nos va a romper la puta madre! ¡No, mi jefecita nadie me la rompe! ¡No, no! O sea, el tiburón nos rompió la... ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Vécese y de paso invita! ¡No, no! ¡Ok, fallo! ¡Este va a ser tu espacio! ¡Dame uno de cuerda! ¡Este es tu espacio! ¡Dame uno de cuerda! ¡Este es el mío! ¿Ok? ¡Aquí no entran gays! ¡Dame uno de cuerda! No tengo... ¿Cómo tiro uno de cuerda? Ah, sí tengo cuerda. Toma. Ok, ok. Dame eso. Gracias. Ok. ¿Para qué quieres la cuerda? Para poder construir. Fallo. Creo que ya se está haciendo de noche y no llevamos una chingada. El tiburón nos ha roto la balsa dos veces. No tenemos cama. No tenemos nada. Y tengo hambre. Yo voy a comer la cebolla. ¡Gol! Ok, ¿y esto cómo se hace? Necesitamos hojas y mucha chatarra. Magma. Me comió una piña cruda y se me atoran los dientes. No, mamá. ¿Cómo construyo? A ver. ¡Mira! ¡Mira el atardecer! Ay, Magma. Es tan bello, ¿no? Sí, sé que lo soy. No se ve nada, güey. Fallo, no. Hablaba de la otra. No se ve nada. ¿Dónde le subo el brillo? Fallo, no te veo, güey. Fallo, no te veo. ¿Dónde le subo el brillo? Fallo, no te veo. Mapeo de sombras. Distancia de las sombras. Fob. Sonido. Controles. General. No tiene control para brillo. Tengo una mesa, Fallo. ¿Viste? ¿Viste? ¡Pendejo! Mamá comiendo piña para más al rato, cara sonriendo con superioridad. Aquí queda mejor. No, güey. Ponle el medio. Ponle el medio porque si el tiburón le muerde ahí, la va a romper. Ponle el medio. Ahí. Ponle el medio de todo. No. Ahí no. 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 Aquí. Ahí déjala, ¿ok? Ahí. Ok. Ok, ok, ok. Voy a seguir. Bájate de la balsa. Bájate. No. No, no, no. Bájate de la balsa. No, bájate. No, no, no. Ahí. Ok, le hice yo. Yo la voy a... Déjala en el medio, Fallo. Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Atrapa a la que se va. ¡Eres un pendejo! ¡No la tiraste! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! Fallo. ¿Verdad que tiraste una puta hoja y no fue la mesa? ¿Verdad? Fallo, ¿dónde está la mesa? Ponle en medio a la mesa, Fallo. Por favor. Me gasté todos mis recursos, Fallo. Por favor. ¡Ay, me tengo sed. Más o más, tengo mucha sed. Me vale verga que tenga sed. ¿Ok? Pon. La puta... ¿Sabes qué? Pon la mesa. Pon la mesa. ¡Qué sed tengo! ¡Oh, delicioso! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh, delicioso! ¡Ay, cómo me quita la sed! ¡Ay, qué rica sandía! ¡Ay, ojalá hubiera una mesa de crafteo donde pudiera poner la sandía para compartirla! ¡Ay, ya, hijo de tu pinche madre! ¡Ojalá hubiera una! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá hubiera una! ¡Ojalá hubiera una mesa! ¡Ojalá hubiera... Fallo, pon la mesa ya. Esto no es gracioso. ¡Es que la tiré! ¡La tiraste de verdad! ¡Sí! ¡La tiré de verdad! ¡Sí! ¡Pendejo, eh! ¿Voy a coger la sandía? ¡Ni siquiera tengo tanta sed! ¡Pero me la voy a acabar enfrente de ti para que te sientas más mal! ¡Me voy a morir de sed! ¡Me está dando sed! ¡A ver quién te quita tu pinche sed! ¡A ver, eso te lo iba a quitar, pero ni modo! ¡Ya entendí que no! ¡Que te lo perdone Dios! ¡Yo no lo voy a hacer! ¿Eh? ¡Te perdone Dios! ¡Yo no lo voy a hacer! ¿Sabes qué? ¡Hasta creo que me cae mejor el tiburón ese! ¿Eh? ¡Ah! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No me quedan bien! ¡No me quedan bien! ¡No me quedan bien! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Ándale! 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 ¡Pinche karma! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eso fue karma! ¡Eso fue karma! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Chica tu madre, güey! ¡Chica tu madre! ¡Necesito hojas y plástico! ¡Necesito hojas y plástico! ¡Me voy a morir! ¡No se está! ¡No otra vez tú, pinche pendejo! ¡¿Cómo le pego?! ¡¿Cómo le pego?! ¡¿Con qué le pego?! ¡Necesitamos hacer una arma! Fallo, necesito que hagas un arma. ¿Qué te comiste? ¡Una cebolla! ¡Pero necesito hojas y plástico, güey! ¡Chino! ¡Eso estaba en el piso, güey! ¡Qué asco! Ok, a ver, ya puedo hacer mi... Fallo, mi mesa de crafteo. Eres un pendejo, eres un pinche inútil, no mames. Mi mesa de crafteo. ¡Ya, ya, ya! ¡Chillo, chillo! ¡Ya, ya! ¡Ah, la verga! ¿Cuánto le cuesta fingir a uno al chile, tío? ¡Ay, gracias, gracias! ¡Ay, mi mesa de... ¡Ay, ay! Te extrañé tanto, bebé. A ver. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Una lanza? Ok, ¿qué necesito? ¡No! Voy a investigar una piedra. Bueno, pero necesito algo para putas vivir. ¡Me voy a morir de sed! Voy a investigar una madera. Voy a investigar chatarra. ¡Chingón! Voy a investigar... Ah, quieres... Ah, debiste verlo, me lo he dicho. Toma. Tengo sandía. Necesito hojas de palmera. Ah, gracias. Ay, lo que uno tiene que hacer por los que les gustan. Ok. Ah, gracias. Gracias. Ah, madre. Adivina qué... ¿Qué? No puedo hacer. Ok, ya sé cómo hacer una lanza, pero no sé cómo hacer la lanza. Digo, ya sé cómo hacerla, pero no tengo los materiales. Necesito piedra. Yo sí. Yo sí sé hacer la lanza. ¡La hago! A ver, hazla. A ver, permíteme, deja la... Quiero... Fallo que hoy tenemos tiburón. Ok. Quiero que hoy tenemos tiburón. Abrir. ¿Qué pedo? No me sale para hacer la lanza. Ah, no, sí, ya está. Lanza de madera. Ah, me faltan tablas. No, 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 la de piedra. Necesitamos hacer una de piedra. ¿Tienes piedras? Eh... Sí. Las que te comiste y dijiste que eran cebollas. Ok, dámelo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me caí. Ah. ¿No se cayó la piedra? Hijo de tu pinche madre. ¡No, no, 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 no! ¡Aveo! ¡Aveo! ¡Oh, mira, una balsa! ¿Dónde? ¡Una balsa, mira! ¡Mira, ya! ¿Nos llevamos a la mesa? Eh, no. Fallo, nos podemos llevar a la mesa y mudarnos de balsa. Necesitamos algo para navegar. Necesitamos algo para navegar. Nos mudamos de balsa. Ok, ok, para navegar, para navegar. Ok, investiga, 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 investiga. Voy, voy, voy. A ver. A ver, clavo. No, clavo. Ladrillo húmedo. No, remo. Aquí está, aquí está. Necesitamos uno de plástico. ¡Dámonos de plástico! Ok, 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 ok. Remo, remo, de plástico, plástico, plástico. ¡Dame, dame uno de plástico! ¡Dame uno de plástico! Ten. Ok. Eh, remo. Ok, tengo el remo, tengo el remo, tengo el remo. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ay, mis bracitos! ¡Ay, ahora yo necesito el plástico! ¡No, me vale verga! ¡Dice la pinche! ¡Dice el pinche remo! ¡Ugh! ¡Ay, lo que el hombre tiene que hacer! ¡Ugh! ¡Digo! ¡Ugh! ¡Qué pedo, pinche! ¡Ugh! ¡Ugh! Magma, le puedes desear feliz cumpleaños a la pendeja de Akinari. Digo a la escritora de Wattpad desde pequeños. ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya llegamos, padre! ¡Ya llegamos! ¡Me necesito el plástico ahora! ¡Feliz cumpleaños, Akinari! ¡Ojalá que te la pagues bien escribiendo Wattpad! ¡Regálame! ¡Regálame plástico! No tengo plástico, me lo gasté todo en esta mamada. ¡Ya vamos a llegar, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ugh! ¡Eso! ¡Ugh! ¡Ya me cansé, Fallo! ¡No mames, ahí va el tiburón! ¡Se va a chingar ese! ¡Ah, no! ¡Fallo, ya me cansé, Fallo! ¡Mis brazos no están hechos para esto! ¡Me están quemando! ¡Síguele, síguele! ¡Falló y me tocó la pierna, no antebrazo! ¡Ugh! ¡Pinche hijo de puta! ¡Y se va a robar el todo el puto! ¡GOOOOOOL! ¡Fallo, se está hundiendo la balsa! ¡No, goooooool! ¡Tráete todo! ¡Payo, Fallo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Necesitamos un almacenamiento. ¿Para qué el almacenamiento? ¿Qué conseguiste de la balsa? Tengo una receta para hacer un exprimidor. ¿Qué vamos a exprimir? ¡Mis putos huevos me van a exprimir! Dame plástico, necesitamos un papel pequeño porque estamos perdiendo muchas cosas. No tengo plástico, este es todo el plástico que tengo. ¡No mames, entonces recolecta! ¡No mames, se me acabó la pala! ¡Ay, ok! ¡Se me acabó el pico! Fallo, no tenemos ningún material cerca. Literalmente. Voy a seguir investigando, ¿ok? Tú consigue cosas, yo investigaré. ¿Sabes? Hola, Fallo. Con esta al fin pude... ¡Ay, hola, Takumi! ¿Puedes hacer un remo? ¿O puedes usar el remo, sabes? Ya tengo el remo. Para acercarnos a los ítems. ¡Oh, otra balsa! ¡Otra balsa! Sí, ya había otra. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Haz la lanza! ¡Haz la lanza! ¡La lanza! ¡No mames, este pendejo! ¡Ya! ¡Lo voy a remar! ¡Hice una de madera! ¡Oh, espérate! ¿Este es el inventario? ¡Oh, God! Güey, intenté remar encima del tiburón y no funcionó. Necesito que tengas una lanza bien. Ya, rápido. Por favor. ¡God! No tan God. No tan God. ¡La categoría! ¡Pendejo la categoría! Fallo, tengo semillas de sandía. ¿Podemos investigar algo para sembrar? Gracias, Takumi. ¿Qué dijiste? ¡Pendejo su alucinación! ¿Podemos investigar algo para sembrar? Por favor. Eh, sí. Tenemos un macetero pequeño ya. Ok, ¿qué nos falta para conseguir eso? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a esa isla! ¡Vamos a esa isla! ¡Ya! ¡Estamos dirigiéndonos! ¡No me voy a gastar el remo! ¡No mames! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Eso era mío! ¡Qué inútil! ¡Eso era mío, hijo de tu pinche madre! ¡Mira! ¡Ay, güey! ¿De qué me estoy muriendo? ¡Otra vez me estoy muriendo de sed! Sí tenemos que ir a la isla. Sí, yo me estoy muriendo de hambre, Fallo. Y comernos entre nosotros no nos va a salvar. Ok, necesito madera. Necesito madera más que nada. Fallo, necesito que me ayudes a construir. Yo estoy construyendo toda la puta balza y no me estás ayudando. ¡Ya sé! Pero es que necesito madera para hacer una hacha y de una hacha obtener lo suficiente para poder conseguir los frutos que hay en las islas. Espérate, creo que desde aquí veo una isla. Sí, desde aquí veo una isla. Sí, hay una isla. Tenemos que ir a la izquierda. Otra vez construyendo. A ver, vamos a la balsa. Ok, Fallo. Necesito que saltes y lutes todo porque esa madre se cae. Ok, ok, ok. Yo voy, yo voy, yo voy. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Espérate a que me acerque más. Ok, God, God, God. Voy, voy, voy. A ver, una. Ok. Dos. Y tres. ¡Qué pendejo! ¡No mames! ¡Cállate! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay no! ¡Arriba, arriba! ¡Tiene que haber algo, güey! ¡No se ve nada! ¡Llévate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, ese, ese! ¡Ahí arriba! ¡Ahí! ¡Ese, ese! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pendejo el tiburón! ¡Que no te maten! ¡Pendejo! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡El tiburón! ¡Atácalo con la lanza! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Un barril! ¡Ah, puta madre! Ok, ya tengo tablas. Tengo. Ok, mira. Conseguí una receta para una sopa de verduras. ¿Qué es esto? Me comí una papa. ¿Y la isla? Bisagra y mineral. ¡Ahí, a la izquierda! Rápido, tenemos que llegar a la isla. Fallo, fallo, necesito plástico. No tengo mi ganchito. Necesito plástico. Yo también necesito plástico. ¡No mames! ¡No tenemos nada de agua, güey! ¿No tienes un gancho tú para conseguir el plástico? Sí, sí lo tengo, pero ¿no ves plástico o algo? No, no mames. Voy a dirigirme a la isla, güey. Nos vamos a ahogar. ¡Coyeye, coyeye, coyeye! No me digas coyeye, ¿ok? O no me muevo. ¡Cántame algo! ¡Cántame algo! ¡Me voy a morir! ¡Porque tengo sed! ¡Me voy a morir! ¡Con un pinche güey! ¡Me voy a morir! ¡Moriré de sed! ¡Y el pendejo no rema! ¡Ay, pobre güey! ¡No sabe remar! Creo que no es la canción que esperaba escuchar. ¡A huevo, 30 bits! ¡Ey, no! A mí denme más, 40, para que se sienta mal. No, 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 no le den, no le den, no le den. A mí, no, es más, es más, es más, por mamón, por mamón, denme los 40 bits a mí. No, cállate. Fabio, se barro. Tengo mucha hambre y tengo... Gracias, Bruce Bros, por esos 50 bits. A ver, ¿cuánto es para hacer un gancho? Aquí van. Thank you so much. Un beso precioso. Ok, para ti de esta. ¡Ay, güey! ¡Fallo! No, no, necesito plástico para hacer el gancho. No, yo necesito plástico porque no tengo gancho. No tengo nada. ¡Ojo! ¡60 bits! ¡No, puta madre! ¡80 bits! ¡80 bits! No, más pero que el magma me tiene baneado. ¡Oh! ¿Qué por qué lo banea? Bueno, me voy a morir, Magma. No, fallo. Magma, me voy a morir. Me voy... Me voy a morir. No, fallo. Mira, este es mi plan. Cuando te lo haré... ¡Gracias, Bruce Bros, por esos 100 bits! ¡Te amo, precioso! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ok, voy a dejar todo. ¡No te lo estés robando, pendej! Magma, mis cosas. ¡Fallo, me encontré un loot! ¿Fallo? ¡Gracias, 37 bits! ¡Gracias, Takumi! ¡Chinga tu madre, Magma! ¡Fallo, ataca! ¡Fallo, ataca! ¡Eso, fallo, eso! ¡Toma, pinche pendejo! Fallo, nos pasamos la isla, Fallo. Y no tenemos plástico. Espérate, espérate. Podemos volver a ir. Solo tenemos que conseguir las cosas, ¿ok? Necesitamos plástico. Me estoy muriendo de sed, Fallo. Eso vamos a obtener. ¿Por qué crees que empecé a dropear mi luta? Ahora yo ya no tengo sed. ¿Ves? Fallo, me voy a morir de sed, por favor. Dame algo para beber. Me voy a morir de sed. ¡Hijo de tu puta madre! Te tiraste nada más para chingarme. ¡Fallo! ¡Yo no tengo gancho, pendejo! ¡No puedo agarrar nada! ¡Ahí hay un barril que se nos va a pasar atrás de ti! ¡Ahí! Fallo, me estoy muriendo de sed. ¡Ok! ¡Gol! ¡No, no está ok! ¡Me voy a morir! ¡Y no tengo plástico! ¡Va a comer una papa! ¡Ahí viene! 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 ¡Hijo de tu puta madre! Ok, creo que ya tengo para hacer mi ganchito. Ok, vamos a obtener... ¡Ay, puta madre! ¡Ay, por fin tengo gancho! Fallo, no tenemos comida. Ya vamos a obtener comida. Fallo, tengo sed. ¡No! ¡Ya sé que tienes sed! Fallo, ¿ya llegamos? Mira, necesitamos... Mira, targetea hojas. Necesitamos hojas. Necesitamos cuerda para hacer una caña de pescar. Eso necesitamos. Cuerda para hacer una caña de pescar. Podemos beber sangre. ¿De dónde? De los peces, Fallo. De los peces. De los pe... Mira, acabo de hacer esto. Voy a pescar algo muy bonito. No me voy a morir de hambre. Aunque tengo yo sed, voy a estar muy bien. Porque voy a poder comer. Y me voy a beber la sangre. La sangre me voy a beber. De un pescado. De un pobre diablo. Yo me lo voy a coger. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Qué es eso? ¡No, mi loot! ¡Mi pescado! ¡Un zapato! ¡Mi pescado! ¡Mi pescado! ¡Mi pescado! ¡No! ¡No! ¡Mi pescado! ¡Fallo! ¡Calienta el pescado! ¡Me estoy muriendo de sed! ¿Calienta el pescado? ¡Fallo! Tengo esta mamada. Te la cambio por esta mamada. Espérate. Tengo esto. Si no estoy mal... ¡Me voy a morir de sed! ¡Ah, güey! ¡Oh, God! Mira, mira, Magma. ¿Qué? Aquí tenemos esto para poder beber agua. Mira, aquí. ¿Qué? A ver. Aquí. ¿Dónde? Esto. Solo espérate a que esté lista. Espérate a que esté lista. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me estoy muriendo de sed! Espérate a que esté lista. ¡Huele al hogar! ¡Huele al hogar! Ya nomás te toca decir que huele a hembra. Estoy alucinando. ¡Ah! ¡La verga, mi culo! ¡Ah, hijo de su puta madre! ¿Puedes plantar la papa en el zapato? ¿En serio? Oye, se evaporó el agua. ¿Cómo recojo el agua? Ah, es aquí a la derecha. ¿Pero cómo me la tomo? Eh, con este vasito. ¡Ah, dame el vasito, por favor! ¡Me estoy muriendo de sed! Payo, dame el vasito, por favor. ¡Me estoy muriendo de...! ¡Ah! ¡God! 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 ¡Agua, God! ¡Salubridad! ¡Fitness! ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Fuerte! Payo, no tengo plástico. Dame el puto vasito. Me estoy muriendo de sed. No tengo vida. Y me voy a desmayar en cualquier puto momento de deshidratación. Ten el vasito. Ahí está el vasito. Ten. Ahí está el vasito. ¿Dónde está el vasito? Mira, es por el vasito. Ahí está el vasito. Ya. Ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Civilización! ¡Ah! ¡Bebida, por fin! ¡No he muerto! ¡Soy grandioso! Fallo, me estoy muriendo de hambre. Fallo, me estoy muriendo de hambre. Fallo, me estoy muriendo de hambre. ¡Ay, piche pendejo! Fallo, me estoy muriendo. Si tienes que poner el zapato, luego la papa y luego ponerle agua. Ok, a ver. Fallo, me estoy muriendo de hambre. ¿El zapato? ¿Puedo usar un zapato? Zapato. Plantar papa cruda. Necesita agua potable. Ok. Voy a investigar un clavo. Y otro vasito. Ah, toma el vasito. ¿Dónde estás tú? Toma el vasito. No, no, no. Creo que voy a hacer el mío. Hay que ser autosuficiente, Magma. Necesita agua potable. Amigo, ¿por qué hay un...? ¿Por qué hay un qué? ¿Por qué hay un zapato con una planta? ¡Ey, hijo de tu puta madre! ¡Órale, pendejo! Me estoy muriendo. ¡Órale, pendejo! Me estoy muriendo de hambre. No puedo comer nada. No mames, no tenemos comida y me estoy muriendo de hambre. Espérate, 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 espérate. ¡El pescado! Oye, tranquilo. Barrilla básica. Necesitamos cuerda. Necesitamos... Ok, cuerda, cuerda, cuerda. Ok, ok, yo voy a pescar, yo voy a pescar. Ok, God. Espérate, espérate. Y ahora cocina... Colocar tabla, perfecto. Pica algo, por favor. ¡Salmón crudo! ¡Ni pedo! Me lo voy a comer crudo. No, colocar patata cruda. ¡Oh, God! Mira, Magma, aquí hay papas. ¡Muah, magnífico! ¿Qué? Acá hay papas. Estoy haciendo papas. Pero me acabo de comer un... Me comí un pescado crudo, fallo. También puedes tirar piedras. Ok. Fallo, me acabo de comer un pescado crudo. Bueno, ahora te puedes comer un pescado cocinado. Aquí lo tengo... Aquí tengo hecho para que hagamos eso. Me comí un pescado crudo. Bueno, no te pregunté. ¿Qué es esto? Otro pescado crudo. ¿Qué es esto? Inventario. Paquete decorativo. Tengo semillas. ¿Necesitas semillas? ¡Has aprendido cortinas! ¿No se quema esa madre? A ver. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro que no se quema? Ahí está. Ok. Voy a cocinar mi pez. ¡Gol! ¡Oh, God! ¡Civilización! ¡Civilización! ¡Oh, amigo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Wampo gordo! A ver, magma. Sí. Una, dos, tres. ¡Parrilla! Ok, entiendo, 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 entiendo. Una, dos, tres. ¡Sartén! ¡Parrilla! Es un pendejo. No podemos repetir la misma palabra. Parrilla y sartén. Parrilla y sartén. A ver. Ok. Una, dos, tres. ¡Estufa! ¡Cocina! Una, dos, tres. ¡Calor! ¡Comida! ¡Ah, pendejo! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un pendejo! ¡No mames! ¡Se te pasó el plástico! ¡Nuestro recurso más valioso! No, estoy pescando el plástico. No, pesqué el plástico. Soy estúpido. Ok. Ahora voy a... Me está tardando mucho en hacer mi pescado. Aquí está. Pues no lo hagas. ¡Oh, ñom, ñom, ñom! ¡Nyom, ñom, ñom! ¡Ay, la buena vida! Glug, glug, glug. ¡Nyom, ñom, ñom! ¡Ah! Delicioso. Voy a seguir pescando. A ver. A ver, esta va a ser fácil. Ok. Desde cero, ¿eh? Desde cero, desde cero. Con algo que tengamos alrededor. Estoy pescando. Ok. Una, dos, tres. ¡Océano! Ah, pendejo. Es un estúpido. Acabo de decir que estoy pescando. No me la chingues. Es como que océano. Yo dije con algo que tengamos alrededor. ¡Te dije! ¡Estoy pescando! ¡Ah! ¿Cómo hago un vasito? Aquí está mi vasito. Tu vasito está bien feo. De seguro huele a popó. En el agua que te tomaste, un pez hizo popó. ¿Eh? Dame agua potable. ¡Ay, no mames! Mira la pendejada que pesqué. ¿Qué pescaste? Está bien chiquito. ¡Ja, ja, ja! Está bien chiquito. ¡No mames! ¡Esto no me va a llenar! ¡No mames! ¡Esto es comida para mí! ¡No mames! ¡No lo quiero! ¡No quiero estar pendejado! ¡Se parece a tu pilín! ¡Ja, ja, ja, ja! No es gracioso, güey. No es gracioso. No. ¿Sabes qué? Fue trabajo honesto, ¿ok? Fue trabajo honesto. Y me lo voy a comer. Porque chiquito o no, merece ser devorado. ¿Ok? Ok. ¡Cocínate, hijo mío! ¡Cocínate! ¡No, qué vergüenza tú! ¿Quejarte? ¿Burlarte de mi comida con mi trabajo honesto? ¿Eh? ¡Maldito! ¡Ándale! ¡Cocínate, pequeño! Yo sé que me llenarás mucho. ¡Cocínate! Estarás muy sabroso, yo estoy seguro. Ok, a ver, tenemos que hacer un remo otra vez. ¡Ay, no mames! Sí, necesitamos hacer un remo para ir a la superficie. ¿Cómo hago un remo? ¡Ah, no mames! Con plástico. Necesitamos mucho plástico. Ok, necesitamos hacer un remo. ¿Dónde está para hacer un remo? Oye, ¿cómo terminamos en esta situación? Ah, remo. ¿Qué hicimos mal? Me lo voy a comer, ¿ok? Mira. ¡Oh! Y es lo más rico que estará nada nunca, ¿ok? ¡Oh! ¡Una chingaderita, ¿qué? Deja mi chingaderito, ¿ok? Será una chingaderita, pero será mía. Ya, pues como no te queda nada más. ¡Ay, mamón, eh! ¡Mamón, como se lo sabe hacer! ¡Ah, puta madre! Soy un pendejo. Necesito cuerda. De ver. A ver. Vámonos. ¡Cebo de tiburón! ¡Quítate a la verga! Les recomendaría hacerse una vela. Ok, me parece bien, me parece bien. Ok, una vela. ¿Una vela de las que se prenden de velas? ¿O vela de las que se usan para velar? Vela. Necesitamos más hojas, ¿eh? Muchas hojas. Tenemos que targetear las hojas si queremos una vela. A ver. Mierda. Yo quiero hacer... Fallo, mata magma. Tienes la... ¡No mames, güey! ¡Me metiste un pinche putazo! ¡Güey, mi riñón! ¿Yo qué te estaba haciendo? ¿Sabes qué te estaba haciendo? ¿Sabes qué te estaba haciendo, Fallo? ¡Pendejo! Nomás eso me haces. Mira lo que te estaba haciendo. ¿Qué? ¿Ves eso? Para cultivar. Ah, God. ¿Y sabes qué iba a cultivar? Sandías. ¿Cómo? No, pendejo. Ya pusiste otra cosa. ¿Qué cultivaste? ¿Tienes semillas de sandía? Sí, tengo semillas de sandía y de papa. ¿Qué cultivaste? Cebollas, cebollas. Cultivé cebollas. No, quita tu pinche cebolla. La pinche cebolla sabe a mierda. No, cebolla God. No, qué pinche... Cebolla God, cebolla God. Ahí estaba, ahí estaba. Ah, no mames. Le voy a echar agua potable a mi papa. No mames, esa era mi agua. Me la iba a beber, pendejo. Ni modo, ya calento otra. Ay, no, guácatela. Verter líquido. Guácala. Agua fea. Dime, fallo. Ah, me la comí. ¿Qué extrañas más de la sociedad? Ah, pues a ti no, definitivamente. Mamón, eh. Ya te lo robé. Pendejo. ¿Sabes qué extraño yo? ¿Qué? No mames, una balsa, una balsa. No tenemos remo, güey. Eso sí. ¿Qué hace más? Tenemos remo. A menos que sí tengamos remo. ¿Tenemos remo? ¡Tenemos remo! ¡Goooo! No, verga, pendejo. Se ahogó el pendejo. No, el pendejo del remo. Está listo, God, 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 God. ¡Ahora sí, remo! ¡Qué estúpido, God! Oye, ¿para qué queremos los receptores estos? ¿Los puedo tirar? Eh, si no estoy mal, son para encontrar localizaciones de civilizaciones antiguas dejadas en este vasto océano. No, los planos, los planos. Ah, son para una mesa que es mesa de investigación. O sea, tenemos la de crafteo, la siguiente es la de investigación. ¿Nuestra era la de investigación? ¡Sí, es investigación! Ah, pues investiga, pendejo. No, pero ya investigué. ¿Qué más? No, me deje investigarlo. No, no me deje investigarlo. Tengo una piedra. Ya le investigué la piedra. Ya investigué también el clavo. Tengo un mineral. No me deje investigar el mineral. Tampoco la flor. Los planos pueden tirarlos una vez que los tocan. ¡A huevo! ¡Ay, pinche basura! Toda mierda, ándale pues. Al pinche océano que se lo come el tiburón. Contaminación, god. Tienes todo lo que necesitas. El remo, el básico, los recursos y la lanza. Sacrifica magma, no es de utilidad. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Fallo? No, fallo. Fallo, no mames. No tengo vida, güey. No tengo vida, no mames, no. No, no, no. Tengo un hacha, culero, eh. Tengo un ha... No, 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 güey, güey. Chistosito, mamón, eh, mamón. Como solo él sabe, el hijo de puta madre. ¿Sabes qué extraño yo? El alcohol. Para poder olvidarme de estos desmadres. Eso extraño yo. ¡Tonito más, pendejo! Ya sé. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un ancla? ¡Oye, no mames, hay que hacer un ancla! ¡Oh, eso estaría good! Y quedarnos en una isla un rato. ¡Ándale, ándale! Fallo plantó una flor XD. Fallo plantó una flor... No mames, Fallo, que plantaste una puta flor. Magma, hay un problema. ¿Qué? Este, se me está acabando el remo y no estamos llegando. Sí, ya sé. Ese es un gran problema. Gracias, Moon. Dijo, gracias, Cloud. Fallo, yo quería plantar la sandía. No mames. ¿Te raparías por 500 dólares? Mil. Oh. Mil dólares y me rapo de chill. Yo no, yo no soy tan barata. Me enseñaron a eso mis brositos. Porque si no, no mames. Que si me ponen a putazos. Pinche remo, bien caro. Y no sirvió para una verga. Ustedes, ¿qué extrañan más de la civilización, brositos? ¿Qué? ¿God qué? ¿God qué? ¡Eh! ¡Jállala, a ver! ¿God qué? ¿Tu mamá? ¡Hijo de tu puta madre! ¡El tiburón! ¡El tiburón, Fallo! ¡El tiburón! ¡Eh, pendejo! ¡Pendejo! ¡Atácalo a la verga! ¡No me pegaste a mí, estúpido! ¡Ay, mi riñón! ¡Quítate a la... ¡Ah! 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 ¡Arriba, huevo! ¡Ah! ¡Ay, mi ri... ¡Ay, culero! ¡Ay, gracias, Andrés! ¡Y gracias, Zero! ¡No mames, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se me fue el clip! ¡Ay, güey! ¡Casi se mato! Este lado de MR, potato se ha vuelto muy tóxico. Ya sé. Con su confianza. ¡No mames! Fallo, se está quitando el océano, Fallo. Sí, sí. O sea, no, y no solo eso. ¡También mi calzón, güey! ¡Nos vamos a morir! ¡No es su puta madre! ¡No! ¡No mames! Tranquilo, tranquilo. Sé que podemos usar. ¿Qué? Eh... ¿Al tiburón, no? Para matarnos, en cualquier caso. Que venga un puto tsunami y nos queramos morir más rápidamente y sin dolor. ¡Muy bien, muy bien! ¡No, sí, claro! ¡Gracias! ¿Puede haber tsunamis aquí? Fallo, no mames. Se nos va a caer la balsa, güey. Se nos va a caer la balsa. Se está poniendo muy turbulente el agua, güey. Lo bueno es que hay mucho loot, pero no sé si lo vale. Fallo, en ese... ¡No mames, güey! ¿Qué? Necesitamos hacer un ancla. Necesitamos hacer un ancla y encontrar una isla y quedarnos en la isla un rato, ¿eh? Porque si no, nos va a llevar la verga. Al chilesi, güey. Al chilesi. Estoy viendo cómo ya me está cargando y me está diciendo ¡Vente! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡No, güey! ¡No mames! Nos van a reculear, amigo. ¡No veo ninguna isla, güey! ¡No veo una! ¡Veo una! ¡Mierda! Pero está en esa dirección. ¡Ok, ok! Necesitamos una vela. Eso es lo que necesitamos. Una vela. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para hacer la vela? A ver, a ver. Espérame, espérame. Ok, dime. Yo lo consigo. No mames, güey. Va a venir un pinche tsunami y nos va a llevar la verga. Para la vela necesitamos hojas de palmera. ¿Tienes? ¿Tienes? No, nada más tengo una. ¿Ya recolectaste las papas y la cebolla? Sí, sí, sí. Dime, güey. ¿Hiciste sopa o algo? Eh, no. No, a ti no te hablé, Vixby. ¿Cómo? No, no he recolectado nada. Ok, me hacen falta dos hojas de palmera. Vale, tengo dos. Tengo justo dos. Toma. No mames, que no se vayan a caer, güey. Llévatelas. No, 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 las. Ok, ok, ok. Vela, 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 vela. Ok, perfecto. No mames, me falta una hoja. Una hoja. No mames, fallo. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Diosito! ¡Diosito! ¡No! ¡Ay, Diosito, Redentor! ¡A huevo! Fallo, nos va a llevar la puta chingada, güey. ¿Se hunde queda la isla? Vale, vale, vale. Hacia allá, hacia allá. Me estoy viendo. ¡Hacia allá, capitán! Se nos va a hundir la chingadera esta. Por favor, ayúdame. Ok, ok, perfecto, perfecto. Estamos yendo, estamos yendo. Ok. Ok. Voy a tener fe, güey. Voy a tener fe. ¡Eh! Salud. Gracias, gracias. Para la tercera persona. Pablo, ¿tú qué estás comiendo? ¿Cómo? ¿Qué estás comiendo si tú no estás pescando? Pura verga. Lo que me encuentro en los barriles. ¡No mames! ¿Qué te estás encontrando en los barriles? Papas. Y en lugar de cultivarlas, en lugar de cultivarse... ¡Mira el puto cultivador! ¡Mira el puto cultivador! Sí, ya lo vi, pero ¿qué plantaste? ¿Qué plantaste? Es terremolachas. Ay, guácatelas. Ni modo, yo voy a comer pura proteína. No creo que nos estemos acercando mucho a la isla, ¿eh? Por mis huevos que nos vamos a acercar. Mierda el pinche tiburón, qué miedo da, cabrón. Ay, güey. Lo malo es que... ¿Qué estás cocinando? Una papa. ¡Mira lo que tengo yo! ¿Ves esto? Es un bebé tiburón. ¡No, madre! ¡Eh, pendejo! ¿Para qué estás cocinando una puta...? ¡Eh, estúpido! ¡Eh! Debimos haberlo matado. ¡Puta madre! Ya, sí. Se metí. Era más proteína. ¿Ya? Pendejo, me comí la papa. Órale, pues. Ok, ok. Pon la cocina, pon la cocina. Ok, oye, creo que... Mira, nos estamos acercando. ¿O nos estamos quedando igual o nos estamos acercando? No, sí estamos acercándonos, pero muy, muy poco. No, no sé si vamos a llegar. A ver, ¿dónde está el ancla? Ancla. Necesitamos cuerda. Cuerda y dos piedras. Seguro el tiburón. Tengo seis piedras. Necesitamos nada más la cuerda. Ok, ok. La cuerda se hace con hojas. Ok, necesitamos hojas. Ok, guau. ¿Qué pedo? ¿Y el agua? Ahí está. Será mi agua, güey. Ay, pinche tiburón. No sé si estamos acercándonos, fallo, eh. Tengo miedo, güey. No sé si vamos a llegar. Máten a la gaviota. Tengo la oportunidad de que la barca se tambalea por el peso. Y si mejor sacrificas a magma. No, güey. No lo voy a sacrificar. Tan pesado no está este güey. Míralo. Está mamadito. ¡Ah, tiburón! ¡No mames! Mátalo, mátalo, mátalo. Órale, órale. ¡No! Me caí yo. ¡Pinche gaviota de mierda! No, hay que matar a la gaviota. Puta madre. Tú tienes la lanza. Hay que matar a la gaviota luego. Sí, sí, sí. Yo me quedo campeando. Yo me quedo campeando. Me sorprende que a esta hora sigan vivos. Ay, ¿cómo que me sorprende? Y somos los mejores supervivientes del pinche mundo. ¿Verdad que sí, fallo? A huevo encontré agua. Los chilenos somos, güey. A huevo encontré agua. ¡Esa era mi agua, pendejo! ¿Cómo? Si me voy a morir aquí va a ser por tu culpa. ¡No mames! Tú sigues con... ¡Nos estamos acercando, fallo! ¡Nos estamos acercando! Mira que tengo. Esto la estoy moviendo para que nos acerquemos más todavía. Mira que tengo. Necesitamos hojas, güey. Hojas para la vela. Para la acla. Delicioso. Ok. Acabas de comer algo enfrente de mí, joder. Me comí un pescado. Te dije que si querías y no me dijiste nada. Te estoy viendo, pendejo. Te estoy viendo. Te estoy viendo, pendejo. Ah, ya, güey. Ah, le hablas al tiburón. Ok. No hay una mamada. No hay una mamada cerca. Perga, güey. Se nos está tambalando mucho la balza. Te quieres telago, pero... ¡Aaah! ¡Ay, ay, mamón, eh! Mamón ese güey. No mames, eh. ¡Ay! ¡Ay! Botella de oxígeno, aletas. No, no, no. Lanza de metal. La pinche gaveta. ¿Por qué se está agitando el mar? ¿Qué pedo? Colmena. No mames. Podemos ser una pinche colmena. ¿De qué? ¡No sé! ¡A la verga! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¡Ay, no mames! Casi nos tambaleamos. Me estoy muriendo de hambre. Por favor, por favor, necesito comida. Ne necesito comida. Me estoy muriendo de hambre. Cómete la papa. No mames, me hubieras dicho. Yo traía como tres pescados. Ya se me acabaron, eso sí. No, se comió una cebolla. Ay, güey, qué perro asco. Comí qué pendejo. Qué pendejo al chile. A ver, ¿qué te puedo hacer? Regar. ¡Tengo una lanza de piedra! ¿Por qué no la puedo usar? ¡Ah, no! ¡Son flechas! ¡Ay, mi amigo el imbécil! Me hice una puta flecha de piedra. ¿Para qué quiero? No tengo ni un puto arco. No sé cómo hacer un puto arco. ¿Cómo se hace el puto arco, amigo? A mí me extraña mucho que no nos estén llegando cosas, ¿eh? Sí. ¡Flecha de piedra! Nada más, soy un pendejo. Pendejo de mierda. Soy un pendejo de mierda, ¿eh? ¿Dónde está el arco? ¿Cómo se hace el arco? A ver. No nos llega nada, güey. No hay nada. No, no hay una mierda. Está en contracorriente. ¡Qué bueno! Logro desbloqueado al Pimple. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué bueno? ¡Ey! ¡Michael, puta madre! ¿Qué pasó? Me fue. La pinche gaviota otra vez. Pucha de su puta madre. Amigo, no mames. No sé cómo hacer el... No sé cómo hacer el pinche arco, güey. Y me dice flechas a lo pendejo. Aquí está el arco. Necesito pasta vegetal y tornillos. ¡No mames! No sé cómo se hace ninguno de los dos. Le gané a MacMap. ¿Qué onda, mafe? La pasta vegetal... Llámame loco. Pero creo que se hace con vegetales. Pendejo. Un chingazo mal. Aprendiste Mesa. Gracias, Julieta. Ah, güey. Mesita. ¿Por qué no me llamas por mi nombre? Mesa mi casi. Claro, puto. No, no. El nombre completo. Con todo y apellidos. Ok, puto. El-qui-lolía. No, no me llamo El-quilolía. El-quilo. Te voy a decir El-quilo. No, no soy El-quilo. No mames, güey. No me llamo así. Te voy a decir El-quilo. ¡Mi compa El-quilo! ¡Ah! Si fueras británico serías El-gramos. Digo, serías El-Libras. Porque consumo pura coca. Mi compa El-quilo. El-Libras. El-Libras le dicen. ¡Járenlo, puta madre! ¡Ay, no mames! Se tiene que estar desangrando esa pendejada ya. ¿Cuánto tiempo viven esas chingaderas? Güey. No sé. No tenemos loot. No nos estamos acercando una mierda. Y no tenemos comida. Y te acabaste el agua. Gracias por dejar más agua. No tenemos una mierda. Neta, ¿por qué no nos está llegando loot? ¿Qué pedo? No mames. Y yo me hice unas pinches seis flechas de piedra. ¿Para qué quiero esto? El-quilos. Vamos a ir para allá. Creo que es porque la isla nos está tapando el... ¡No mames! ¡Delfín! ¡Ay! ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué bonita es la vida! Sí, ya, güey. ¡Cómo me gusta vivir! No mames. Me quiero cazar, güey. No mames. ¡Qué chingón! Míralo, míralo. ¡Míralo al pendejo! ¡Míralo al pendejo! Míralo. Ahí está. ¿Qué tengo esto? Hacha de piedra. Tú tienes para atarar árboles y quitar partes de la balsa. No mames. Que se quito la balsa. Mira, por el lado bueno podemos cultivar todavía. Tienes tres opciones. Sobrevivir siendo carnívoro o inclusive tomar acciones. Comer puro pinche vegetal ambas. Pues sí, ¿no? Ya me está dando hambre. Tengo un pescado crudo. Tengo hambre. Cocínalo, cocínalo. No puedo. No encaja aquí. Es demasiado grande este pescado. No mames. No mames. Se nos va a podrir. No me lo voy a comer. Pero no mames, güey. Se nos va a podrir. Ni modo. Ya me alejé de la isla, güey. Ya, ya. ¿Te lo acabas de comer? No. Qué buen compañero tengo. Al chile, al chile. No mames. No cabía, fallo. No cabía en la estufa, ¿ok? No es mi culpa que mi amigo no haya hecho una mejor estufa para meter frescados más grandes, ¿ok? Y que coma pura puta papa. Pura papa hervida. Vamos a ir todo hacia allá. Pura, pura puta papa hervida. Alejémonos de la isla. ¿Por qué no nos llega Luz? ¿Qué pasó? No sé, no hay nada. ¿Qué puto enojo? No nos llega Luz. ¿No podemos ir a la cama? Pues, sí. A ver, me quiero dormir. No me la puedo hacer la pinche cama. No tengo cama, puta madre. No tengo madera. Vamos a quedarnos sin vela. Que nos lleve el océano, chingue su madre. Sí, seguro. Mira, por allí hay un barril. Barril, mi personaje favorito del lag es de ese... ¿Qué es esa verga? Ah, lo dijo el creador. Agua Varevkanon se llama Barril. Necesitas algas y luego cocinarlas. Necesito algas. Amigo, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es eso? Este círculo grandote en el cielo. ¿Qué es esa madre? Pendejo es la luna. Ah. No mames. Es que el LATAM está tan contaminado que no se ve. Me asusté, güey. Creen que era un meteorito o una madre así. Salud. De nada. No mames, qué susto, ¿eh, cabrón? Me estoy muriendo. Me metí un pinche sustote. Gracias, Claude. Gracias, Zeppelin. Ah. ¿Qué estás plantando? Estoy cocinando cebollas porque tengo hambre. Por fin, un poco de puto loot. Ya sé, amigo. What the fuck. Cebolla. Tengo una cebolla. Ah, ah, ah. Fallo, fallo, fallo. ¿Qué, qué, qué? Fallo, 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 fallo. Hay fuego. ¿Qué tiene? Hay fuego en la isla, güey. No, no se ve. No mames, güey. Ahí hay una pinche luz. Ay, güey. Al chile yo no lo veo. Fallo, hay una puta. Ven acá donde estoy yo. Hay una puta luz, fallo. Fallo, hay una puta luz. Estamos salvados, fallo. No lo creo. Al chile. ¡Ah, la verga! Al chile no lo creo. No, fallo, fallo. Confía en mí. Confía en mí. El hambre, el hambre. God, God, God. Uy. Uy, uy, uy. Confía en mí. Mierda, no hay loot cerca de las... No mames, no hay loot cerca de las costas. Ok, hay que cazar animales ahí. Amigo, te juro que vi una puta luz. Hay que hacer la ancla, amigo. Necesitamos hacer la ancla. ¿Dónde está el ancla? Sí, es cierto que para eso necesitábamos el loot, ¿verdad? No mames. No tengo nada para hacer el ancla. Dime que tienes cuerda y piedras, por favor. No, no tengo nada. No tengo ni piedras ni cuerda. Te las gastaste, pendejo. En la pinche, pinches... Ay, no mames. En la pinche lanza, te las inicié a gastar. Las putas flechas de piedra que no eran lanza. La chingada, como me cago. Ya ni tablas tengo, güey. Vamos a llegar a... Tienes el hacha todavía, ¿verdad? Dime que tienes el hacha. Tengo el hacha, tengo el hacha, tengo el hacha. Les dije. Ay, no mames, soy un pendejo. Yo les dije. No, no, acércalo más hacia la costa. Si eso estoy haciendo. Sí, va, va, va. Bien, 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 bien. Aquí, aquí hay madera. Pilla madera. Pilla cosas acá. Madera y hojas. Necesitamos madera y hojas. Sí, sí, sí. Me estoy muriendo de hambre. Y no tenemos tablas. No, tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a lograrlo. Tenemos que lograrlo. Tenemos que hacer el... Pon tablas en la hoguera, por favor. Me estoy muriendo de hambre. No mames, pero el ancla, fallo. Pienso en el ancla. Pon tablas. Pon tablas en la hoguera. El ancla no necesita... Me estoy muriendo de hambre. No alcanzo el barril. Ah, puta madre. No alcanzo el barril. Ok. ¿Sabes qué? Voy a ir a la... ¿Seguro? No mames. Fallo, el ancla. Fallo, dame cosas para hacer el ancla. No mames. No mames. ¿Qué? 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 El puto tiburón. El puto tiburón. Ay. Ay, ok, ok, ok. Listo. Mira, vamos a ver si aquí podemos recolectar algo de comer, aunque sea. Ok, voy para allá. Voy más cerca de la costa. Porque lo dejaste estacionado como la verga. Sí, ya sé. Ok. ¿Hay cosas de civilizaciones? Sí, te estoy diciendo que vi fuego. No mames, que hay fuego aquí, güey. No mames, que estamos salvados. Ok, God, God, God. A ver, estoy subiendo, estoy subiendo. Ok, creo que ya estacioné esta madre, ¿eh? Estoy subiendo, estoy subiendo. Ok, yo estoy estacionando esta verga. Va, ya la estacioné. God, bájate, bájate. Está el árbol, está el árbol. Estaciona, huevo, pinche piso. Por fin, no mames. Lo que me costó encontrarte. Ay, güey. Tierra sólida. Sabe bien culero. Vení, 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 vení. Vení. Hoy cenamos ternero, magma. Encontré sandía, güey. No mames, una piña. No mames, güey. Es el día más feliz de mi vida. Sandía, God. Piñas. Amigo, es el día más feliz de mi vida. ¿Puedo traer esto? No puedo. No hay árboles. Amigo, no mames. ¿Y los árboles? ¿Abrir? ¿Esto es una tienda? Te estoy diciendo que había fuego, güey. Te estoy diciendo. Estoy lleno de una tienda. Estoy lleno de una tienda. Sí. ¿Qué? ¿Qué? God, un hoy, hoy, hoy. A la verga. Hoy, hoy, hoy. Y no creían en nosotros, ¿eh? Vale, te veo. ¡No me salió una cabra, güey! Sí, sí, sí. La estoy intentando matar. Pinche corderito, cabrón. ¿Qué pedo? No me pegues a mí, güey. Vení. Hijo de tu puta madre. ¿Qué pedo? Hijo de tu puta madre. Te dije, te dije que veas civilizaciones. Tú no me creías. Ok, mátala tú. Yo voy a talar. Te dije, güey. ¿Qué pedo? Hoy, 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 God. ¿Hola? Esa cabra no da nada. Ah. Ay, no mames. Como que no da nada. A ver, uy. Me puedo comprar un chili. ¿Me puedo comer esto? Bocina de aire, armario. Halo roja, semilla roja. Ok. God, God. ¿Me puedo tirar esto? Estoy triste. No, no estés triste. Ah, sandía God. No, amigo. No es civilización. Es un pendejo que dejó esta mamada y nos troleó. ¿Piña? No, jodas. Frutos rojos, flores de mierda. ¿Qué? Bueno, voy a talar algo. Estoy feliz. Uh, God. Piñas. Nice. Tú. ¿Qué? Serás conquistado por mi arma. No puedo talar nada, amigo. Los árboles están muy gruesos. No entiendo nada. Ay, el corderito. Yo estoy vagando por ahí. Estoy viendo que me hallo. Recuerden que necesitan la barca. Ok. ¿La balsa se les puede ir? No mames, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un dinosaurio? Si se les puede ir. No mames. ¡Es un pollo! Ven aquí, pollito. Ven aquí. Pollo, la barca no está. Ven aquí, pollito. ¿Cómo que la barca no está? Pollo. ¿Dónde? Pollo, la barca no está. ¿La barca no está? ¿Ya vi dónde la estacioné? ¿La barca no está? No, no mames. No, así está. Así está. Ya está haciendo bien, güey. Ya está haciendo bien. Tú tranquilo, tú tranquilo. Voy a comer unas vallas rojas que me encontré. A ver si no son venenosas. Te aviso si me... ¡A la verga! Están buenas, están buenas. ¿Tú mente está con terremoto? No era un terremoto, no era un terremoto, era un pinche puerco. Ay, pendejo, yo estoy diciendo, está temblando en México la chingada. ¿Qué pedo? ¡Auch! Vení para acá, puto. ¡Órale! No mames, me cayó un mango en la cabeza, güey. Me cayó un coco en la cabeza y me hizo daño. No mames, qué pendejada. Venga para acá, pendejo, venga para acá, me lo culeo, me lo culeo. A huevo. Falla, me cayó un coco en la cabeza. Voy a comer un mango. ¡A la verga! ¡Qué rico manguito! No, se me acabó la lanza, se me acabó la lanza. Me voy a morir yo, me voy a morir yo. ¿Estás atacando un chancho? ¡Sí! Ay, qué pendejo. Tengo, tengo, tengo madera, también un árbol. ¡Me está persiguiendo un puerco! ¡No mames! ¡Que no eres tú! ¡Me estamos de chingados, se vas, güey! Tú fuiste el que se alejó de mí. Nada más digo eso, ¿eh? ¿Aquí hay alguna forma de conseguir cuerda? ¿Qué es esto? Flor. Para qué quiero una puta flor. Sí, de las hojas puedes conseguir la cuerda. Se puede transformar en color. ¿Para qué quiero una puta color? No, no quiero color. El color no sirve, ¿no? ¿Qué pasó? Receta de batidos de fruta. ¿Puedo hacer un licuado de proteína? God, esto me lo guardo. ¿Cómo que no quieres a los de color? No, 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 no quiero cosas que hagan color. No me sirven. Un arco. Ok, ¿cómo se hace un arco? Por ahora no puedo hacer un arco. No, no me malinterpreten, güeyes. No, no me malinterpreten. No mames. A ver, Magma, ¿dónde está la balsa? Eh, te dije que se fue. ¿A dónde? No mames, ¿un dragón? God Parkour. Güey, hay un puto dragón. ¿Dónde? En la cima de la montaña. No mames, no mames. Sí, sí, sí. Estas aves las podemos tumbar con... Con, con, con... ¿Tendrá huevos? Si me como sus huevos. Es un pájaro. Ah, puta madre. Creí que era un drago. Necesitamos hacer almacenamiento también, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí, no mames. Flor negra. ¡A la verga! Ah, sí, también las tengo. No sé para qué sirven. Las voy a tirar. A la verga. ¿Qué? ¿Me parece bien? ¿Hay algo que podamos aprovechar de aquí? Vi que había recetas que se podían hacer con arena. ¿Cómo obtenemos arena? Ajá. Fallo, fallo, ¿qué? Ah, ah, ah. Ajá, ajá, ah, ah. Casi, casi. Casi. ¡Got! ¡Got! No, 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 no. ¡Got, got, got! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! No sé, bro. Pueden hacer una pala. Ah, qué pendejo, ¿verdad? Qué pendejo. Ok, fallo. Tengo un chingo de mangos y un par de... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Espantaste, pendejo. Ah, ok, vámonos. Ya no hay nada que podamos obtener aquí. ¡Vámonos! ¡Tu puta madre! Aquí hay una piña, fallo. Fallo, te pasas... ¿Tienes que ir debajo con el mar? Con el gancho y ahí puedes conseguir arena y arcilla. Ok, a ver. Ah, ok. ¿Seguro que ya no hay nada que explorar, fallo? A ver, no. Pues yo no veo nada que explorar al chile. A ver, voy a romper esto. Creo que esto da cocos. ¿Esto qué da? ¡Arena! Tengo arena, eh. Tengo arena. Ok, go. ¡Oh! ¡Tengo cocos! Voy a dejar... ¿Puedo talar esto? Semilla blanca. Esta mierda. Semilla azul. Guácatelas. Ok, a ver ya. ¡A la verga! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! El pincha me besó toda una piedra en el cráneo, güey. No mames, es agresiva. Es agresiva, güey. No jodas. Tremendo pájaro. Está mamadísimo. No mames, güey. No te rías. Me reventó el coco. Hijo de su puta madre. Me hizo un hoyo. Me sumió la mollera. Mira, mientras no venga el tiburón. No mames. ¡Ay, güey! La balsa se creía que se había ido. No, si está aquí. Güey, qué pinche susto. Ok. Ok, god, god, god. No mames, güey. El trancazo que me metió esa pendejada. ¿Esto es arena? Bajo del mar. No, no es nada. Bajo del mar. Sigue contenta siendo sirena. Eres feliz. Ay, que me voy a morir. La puta madre me voy a morir. No puedo plantar mangos. Ni se me... ¡No! Amigo, el puto tiburón. ¡No! El puto tiburón se está comiendo nuestra balsa. ¡Qué bueno! Amigo, el tiburón se llevó... El tiburón se llevó tu bota, amigo. ¿Cómo? Se llevó tu bota. Le mordió donde estaba tu bota. ¿Qué pedo? Me viene y me atacó el hijo de su puta madre. A ver, voy a revisar qué puedo craftear. Abrir. Vamos a investigar un poco, ¿ok? ¿Qué puedo investigar de esta mesmadre? No mames, el pinche tiburón nos va a culear. Semillas de palmera. Mi bota, güey. Piedra. Él investigué. Tengo semillas de piña. Ahí. Yo también. Fíjate qué podemos plantar. No, las semillas de piña no, ¿eh? Eso tampoco. Las de sandía tampoco. Creo que necesitamos un plantero más grande. A ver, las de mango. No, las de mango tampoco. A ver, baúl pequeño. Uf, necesitamos plástico. Tengo un coco. Y cuerda. ¿Me puedo hacer un batido de coco? ¿Un mango, una piña y dos cocos? Ay, no nada más tengo uno. Ni modo, me lo voy a comer así. Eh, Magma. ¿Qué? Creo que estacionaste demasiado bien esta balsa. No podemos salir. No podemos salir, güey. Ni modo, ni modo. Tenemos todo lo que necesitamos en esta isla, Fallo. Sí, tú confía en mí. Pero yo no me quiero quedar en esta isla. ¿Cuál no fue la...? No, Fallo. Mira, tenemos tierra. Tenemos piedras. Tenemos palmeras. ¿No te gusta? Ay, no. Necesitamos plástico, güey. Necesitamos plástico. Ok, ok. Ya voy, Fallo. Yes, honey. ¿Cómo salimos de aquí? Literalmente, ¿cómo salimos de aquí? Tengo una idea. No creo que esta sea la mejor idea. Yo tampoco. No me dio los materiales. Esto es mala idea. ¿Ya está eso? Voy a saltar esto y esto. Sí, es mi estomago. Ah, qué pinche susto. ¡Ah! ¡Ah! Ya la desatasqué. De nada. Ah, no. Olvídalo. A ver, la voy a desatascar. Empuja. Si la movemos para acá. Empuja, Fallo. Empuja. Ok, God. 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 Se está moviendo. Se está moviendo. ¡Ey! ¡Me voy a... ¡Ey! ¡Gol! No mames, Fallo. Se atoró la balsa. El tiburón. Ya sé que está el tiburón allá abajo. ¡Gol! 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 No, nos estamos regresando. No, varga. No, nos estamos... Ok, ok. Vamos a ir. Mierda. Vamos para allá. No, creo que... Ok. Fallo. Creo que nos vamos a quedar aquí para siempre, Fallo. Fallo. Y la tenías que cagar. ¡Oh! No puedo, Fallo. No puedo, Fallo. Necesito que me ayudes a quitar esta mamada. ¡El remo! ¡El remo! ¡Au! No tenemos remo. Se me acabó. ¡Qué pinche putazo! Me acabo de meter. Pues das uno. ¡A ver, remo! ¡A ver, remo! ¡Ay, Diosito! Ok, ya está saliendo. Ya está saliendo. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, no mames, Diosito! Ya, güey. Le estoy empujando. ¡Saca tu chingadera! ¡No mames, Fallo! Ya se atoró esta mamada. ¡Nos vamos a quedar aquí! ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Ya súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Nos van a cobrar impuesto por estacionar acá! ¡Oh, God! Sí es cierto. Tengo mi vasito, ¿verdad? ¿Para qué quieres tu puto vasito? Con tu vasito no vas a remar. Amigo, nos está arrastrando la marea. Necesitamos... ¿Cómo mierda salimos de aquí? Pues lo mejor sería seguir como ahorita. Mira, nos estamos moviendo en perpendicular a la isla. Y ya, pues, eventualmente levitaremos. Ok, ok. Voy a confiar en ti, Foya. Voy a confiar en ti. Voy a construir mientras tanto. Abajo no veo nada. Necesitamos más plástico, güey. Así es un problema. No tengo ni para una lanza. Ni tengo nada. ¡Oh, God! Necesitamos plástico, falló. No mames, que se nos viene el puto barril. No mames. ¡Algo de eso! ¡Ah, huevo, huevo! Tenía cuerda y una papa. Ok, tengo papas para plantar. Échales agua nomás. Ya les echa agua yo, olvídalo. A ver, ¿qué es esto? ¿Mesa? Tienes todavía funcional tu lanza, ¿verdad? Eh, no. Verga, güey. Nos va a culear el pinche dragón. El pinche tiburón, digo. ¡Ay, el tiburón! ¡Ay, mi corazón, güey! Trata, te lo digo a tu espada, esta mamada. ¡Ay! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay! ¡Ay, no estoy hecho para esto, güey! ¡Ay, güey! No podemos alcanzar eso. ¡Ay, no mames! Ok, Magma, ¿cuál es nuestra siguiente aventura? ¿Hacia dónde vamos? No mames, güey. No mames, mi corazón. No sé, güey, no sé. ¿Quieres ir a la otra isla o quieres que vayamos al mar profundo? De la perdición y de los peligros. Yo creo que sería bueno que nos quedemos en medio de las islas para que nos llegue Lut. Ok, vamos a seguir entonces. Allá hay Lut. Necesitamos... Necesitamos... No mames, qué pinche perro susto. El puto tiburón de mierda. Puto tiburón de mierda. Hijo de su puta madre. ¿No lo podemos matar? ¿Hay una forma de matar al tiburón? ¿Alguien sabe si podemos matar un...? Sí, sí, sí. ¿Cómo matamos al tiburón? Los pájaros van a las islas. ¿Pero para qué queremos ir al...? A putazos. Al chilear a putazos, güey. No mames, nos estamos acercando a la pinche isla otra vez. Es que la volteaste, güey. Y era para el otro lado. Así. Así, ahí déjalo. No lo muevas. Ah, ok. Ya lo dejé así, ya lo dejé así. Abrí algo raro. ¿Qué abrí? ¿Qué abrí? ¿Qué es esto? Eres un investigador. ¿Qué? No, amigo. Tengo hermana. Tengo una hermana. No mames. No mames, tengo una hermana. No mames. Tengo una hermana. Ni modo, fallo. Vamos a tener que repoblar el mundo, eh. ¿Ah? ¿Con tu hermana? No, 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 no. Digo, no, no, no. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no, no. Este, no somos los últimos. Estamos solo en el océano. Sí. No te hagas ideas raras, fallo, por favor. ¿Cómo? No, nada. Necesito plástico y necesitamos cuerda, fallo. Para hacer la, 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 la cosa esta y salir de aquí. Ey. Ok, tengo cuerda. Lo voy a hacer esto por si acaso. Ok, creo que aquí ya nos puede llegar loot. Mierda, necesitamos arcilla. Necesito plástico y cuerda, puta madre. Ay, otra noche que pasamos en vela en esta puta balsa de mierda sin encontrar una tierra firme decente. Ay, si yo comiendo manguitos. Oye, fallo, magma, ¿no se te ve un poco apetitoso? No, fíjate. Todo menos apetitoso, míralo. Guácala. A la verga, hasta mi panza hace ruido de verlo. Qué horrible. Tampoco tienes que ser malo. Ay, güey, cuánto tiempo llevamos aquí a la deriva. Solita. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy aprendiendo, ¿ok? Porque si tú me vas a estar menospreciando a mí, ni me voy a hacer algo de provecho. Y para tu información, acabo de aprender a hacer una red de pesca, ¿ok? Y tenemos un macetero aún más grande, ¿ok? Y en el que vamos a poder cultivar, adivina qué. Sí, piñas, ¿ok? Y tener más comida. Pero no has hecho la balsa más grande. Necesitamos una balsa más grande, fallo. Bueno, y la mesa de investigación, ¿cuándo? Esa es la mesa de investigación. ¿Dónde? Esta puta me... Esta puta me es la de investigación. Ok, semillas de piña y sem... ¿Qué plantaste, güey? Ah, flores. ¿Por qué no pises las...? Están bonitas, ¿no? Pendejo, fallo. La puta madre. ¿Quién me manda a naufragar contigo, güey? ¿Quién me manda...? Ni siquiera agarré el pinche plástico, güey. Necesitamos un chingo de plástico para hacer la balsa más grande. Porque si no, la va a morder el tiburón y se va a llevar el nuevo cultivo, güey. ¿Quién me manda? Soy un pendejo. ¿Tienes lanza? Necesitamos una lanza para el tiburón. No, no tengo. De hecho, estoy queriendo farmear para conseguir un almacenamiento porque tengo el inventario lleno. Necesitamos una lanza, fallo. Necesitamos un almacenamiento. Eso es lo que necesitamos. Fallo, necesitamos una lanza. Ok, necesito plástico. Dame uno de plástico. Uno de plástico. No, consíguelo tú. Yo estoy farmeando como un hombre honesto. Y tú, quejándote nada más de que no hago nada. ¡Ahí está! ¡Ahí está el pinche tiburón! Y se nos va a llevar el agua. ¡Y puta madre! ¡La concha de mi madre! Y lo tuve que reparar. ¿Adivina quién? Yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto plástico se me va, güey! Yo digo que uses a fallo como carnal de tiburón. No, ni yo soy así de malo. ¡Mi plástico, pendejo! Ay, hay demasiado plástico en estas tierras, ¿verdad? ¿Quién lo tiraría? Ay, este vato. Ok. Ahí está. Ampliando la balsa. Como hombre responsable. ¿Y la mesa? ¿Qué? ¿Cuál mesa? ¡La de investigación! ¿La de qué qué? ¡La mesa de investigación que estaba en medio! ¡Ah! No sé. No la vi. No, no importa. Encontré más luz acá. ¡No os importa! ¿Dónde está la mesa de investigación? ¡No mames! Esa mamá les vi en cara de hacer. ¡No! Fallo, pon la mesa de investigación, por favor. Necesitamos la puta mesa de investigación. ¡Dame mi barril! ¡Quiero mi barril! La mesa. Fallo, pon la... ¡Quiero mi barril! Déjame investigar, ¿ok? ¿Tienes hojas? Andrés, gracias por su speed. ¿Aún no lo quieres usar de carnada después de eso? No, todavía no. ¡Ah, mi barril! Fallo, ¿tienes cuerda? Podemos hacer algo para pescar mucho. No, no tengo cuerda. ¡Ah, maldita sea! Oh, bueno, tengo... Uno de cuerda. No, está bien. Está bien. Ya podemos cultivar eso, ¿eh? Sí, ya lo regué. ¡Qué bueno que sabes de plantas! Semilla roja. ¿Para qué tres semillas de colores? Pues, ¿por qué la hace colectí? No vamos a ponernos a pintar la balsa de colores y brillitos. ¡No mames! ¿Por qué no? Porque tenemos cosas más importantes que hacer. Como comer. ¿Cómo qué? Sobrevivir. Alimentarnos. ¡Hijo de tu chico! ¡H mala pendejo! Me lo quedé yo a huevos. Soy bien chingón. Soy bien chingón. Soy la mera verga. A ver, no puedo investigar nada. La mera verga es la que te comes. No, la que te voy a meter... No, olvídalo. No. Tengo mucha hambre. Voy a dejar acá también unas semillas. Semilla azul. ¿Por qué traes semillas de esta mamada? Esta mamada no la necesitamos. ¿Las de colores? ¿Para qué? Pues, para... No sé. Cosas gays. Eso no está en prioridad. ¿Cómo no? Siempre está en prioridad. Sé fabuloso. Y me pinté el cabello. Me vestí de reina. Me puse tacones. ¡Hola, verga! ¿Tengo un lingote de metal? Lo tengo yo. Yo lo recolecté. Puto. Ah, sí, tú. Y yo no digas que no hago nada. Sí, tú. Ah, huevo. Sí. Gracias, falló. Ya descubrí mucho con tus recursos. Ándale, esto. Atrapa cualquier objeto. Ándale, necesitamos hacer de esos. Ok, hice uno espantapájaros. Sí, él le atrapa cualquier objeto. Por eso te digo que necesitamos más cuerda. Tengo uno. No mames. Hice uno. Ay, güey, lo que te... Ay, güey, lo que descubrí. Ay. 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 ¿Qué? ¿Qué? Descubrí muchas cosas, falló. ¿Sí? Soy fabuloso. ¡Ah! Necesito cuerda. ¡Ah! 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 También necesito un compañero menos pendejo. ¡Ah! Ay, güey, me cagué. Qué bueno que estaba en el mar. ¡No, puta, mi barril! Qué bueno que estaba en el mar. Hijo de tu pinche madre, ya es el tercero que me robas. Ay, qué bueno que estaba en el mar. No, mames. Me hice más flechas de piedra. Eso te pasa por imbécil. Mi barril. Ya no quiero nada. Es que me lo robas. Hay un buen de plástico. Espérate, quiero ver cómo lo recolecta. ¿Y esta cosa qué es? ¿Y ese pinche hoyo? La madre que me dices tú que necesitamos mucha cuerda. Es esto. Sí, es. ¿Es esa mamada? Sí. No, mames. Qué fea. Parece que se nos va a hundir el pinche barquito. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah, güey! ¡Qué listo soy! ¡Qué huevo, sí! Necesitamos una lanza. Ándale, ándale, ándale. Le echa lanzaredes. ¡Oh! ¡A la verga! Necesitamos fundir materiales. ¡No! ¡No! ¡Fallo! 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 ¡No tengo lanza! ¡No tengo lanza! ¡No! 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 ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No! ¡No mames, güey! ¡No! ¡No! ¡No salvé las semillas! ¡Hay que volver a plantar todo! ¡Eran mis semillas de piña! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Tengo más, pero... ¡A la verga, amigo! ¡No mames! ¡Ah! ¡La chingada! ¡Nos lleva la verga! ¡Me lleva la que me trajo! ¡Ahí está! ¡Momento épico! ¿Viste qué movimiento? ¡Qué God soy! Solo yo y nadie más. Voy a comer mi piña. Son mías, son mías, son... Hijo de puta. Ya me las llevé. Me caes mal, me caes mal. ¡A huevo! Hay otra balsa. Hay que ir a la balsa. Ok. No sé si tienen... ¡Ahí hay un barril! ¡Hay un barril! Ok, ventura. ¿Qué si me caigo? Yo voy a la balsa. Ok, tengo el barril. ¿Qué hay en la balsa? Dame buenas noticias, por favor. Si no, me cago en Dios. Lo que estoy viendo. Ahí está. A ver, coger caja. ¡Ay, God! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, buenas noticias! ¡Ay, me está comiendo! ¡Bájame, come el tiburón! ¡Ay, le estamos buenas noticias a la verga! ¡Ay! ¡Ah, la verga! ¡Qué puto susto! Tengo tres de clavos. Dos de chatarra. Tres de cuerda. Ok. Son materiales muy buenos. Me falta chatarra. ¿Cómo se craftea? Me falta chatarra. Necesito chatarra. La puedes refinar, creo. ¡Ah! Maggio Cannon. Así se llama el mundo, pero así no somos nosotros. ¿Verdad que no? ¿Fallo? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? Bueno. Maceteros. Ok. Necesitamos... Ahora hay cosas. Parrilla, pala, lanzador de mierda. No quiero esto. Cuerda. Haz cuerda. Clavo, tornillo. Sí, sí. Plástico. Ah, necesitamos algo para derretir esta madre del mineral, eh. A ver, ¿qué más puedo investigar? Esto no. Esto no puedo. No puedo. Ok, lingón. ¿Qué tal? No puedo. Anzuelos. Necesito chatarra para hacer ese anzuelo. Ya no puedo investigar nada, Fallo. ¿Para qué te decora? ¿Qué es esto? Ah, lo abres y te da algo para decorar. Fallo rompió la lámpara porque nadie brilla más que... Soy ese. ¡Estufa! ¿Tenemos estufa? Good. ¿Qué es esto? Simple pero extremadamente útil. No, no puedo investigar nada. Necesitamos hacer un horno o algo para cocinar más. Investiga los ladrillos. ¿Cómo se hacen los ladrillos, amigo? Mierda, me va a dar hambre, eh. Tengo que empezar a pescar otra vez. Estoy pensando. Había algo que yo necesitaba hacer. No mames, se nos está yendo todo el look por andar hablando como pendejos. No estamos haciendo nada. Ahí. ¡Ah, ya me acordé! No, es que era algo que yo necesitaba. ¡No, este pendejo! ¡Los cultivos! Papando moscas, como siempre. Papando moscas. Una vela. No, un remo. No, tampoco. Ah, podemos hacer un remo. Papando moscas. Un ancla. ¿Un hacha, tal vez? Puede ser un hacha. ¿Para qué quieres un hacha? ¡Ah, la lanza! Sí, la lanza. Para que no nos muerdan los pinches tiburones. Matanga. ¿De qué te ríes? Ay, no alcancé el plástico. Ay, no, no, no. Qué imbécil estoy, a Chile. Ay, Chile, sí estoy bien. Bueno, mínimo, ya casi crees en la piña. Eso es algo. Ay, Chile, sí estoy bien pendejo. ¿Hiciste flechas de piedra? ¡Eh! Ay, no mames. Otro estúpido. Otro pendejo igualito a la anterior. No mames. ¿Qué, ahora qué? No sé por qué me caí, güey. Turbulencias. Problemas en el paraíso. La misma historia de siempre. No mames, qué pendejo. Qué estúpido, amigo. Vale, plastiquito, God. Amigo, la cantidad de gente que tira plástico, ¿eh? God, sigan contaminando, chicos. Esto es bueno. Fallo el tiburón. No tengo lanza. Me hice una puta flecha de piedra en vez de la lanza. Ay, no mames. No mames, que te hiciste esa pendejada. Ay, a ver. Sí, me hice esa madre, me hice las... No, para el otro necesitamos lingote de metal. Me voy a hacer la de madera, güey. Porque si no, nos van a seguir picando. Básicamente, este juego nos da el mensaje que por contaminar salvas vidas. Sí, God. Síganlo haciendo, chicos, por favor. Ay, yo voy a tener que ponerme a pescar, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo se puede matar al pinche tiburón de mierda? Ok, guíanos. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién me está allá, mi puto pollo? Pollo, pollo. Mira, haces esto. Ay, tiene que ser pendejo. Pollo. Ándele. ¿Qué pasa? ¡No, Maglo! ¡No, Maglo! ¡No, Maglo! ¡No, Maglo! ¡No, Maglo! Oye. ¿Qué queremos? O sea, ¿por qué están solos los dos? ¿Están jugando algo? Sí, estamos jugando un juego que tú no quisiste jugar con nosotros porque te pensaste y dijiste que no querías estar con nosotros, ¿ok? Yo no me freseo, amigo. ¿De qué hablas? Pero qué juego juegan. No, mames, que es la misma isla que ya visitamos. ¿Qué juego juegan? ¿Un juego? ¿Estamos jugando Raft? ¿Y por qué juegan eso sin estar en stream? Porque estamos en stream. Estamos en stream. Pollo, pollo, deja esos aulos, por favor. Pollo, no pongas aulos. Yo no lo puse. Estamos en stream, Pollo. Yo, pero yo... Ya me voy. Pollo, nos van a banear si sigues poniendo que te vienes. Gracias. Oye, ¿sabes si sí se vien? De A, 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 de A. Las piñas ya están. Ay, si eso me estoy muriendo de hambre. ¿Qué pedo? Voy a pescar. ¿Las piñas ya están o no están? No, te debería salir cultivar ahí, si es que ya están. ¿Qué pedo? Me estoy muriendo de hambre. Si es cierto, magma, dame comida. No mames. Ok. Cocínalo. Regálame comida. Ay, hijo. Un pecado. Ay, ya ves. Ay, cómo te cuido. Cómo te consiento. Ay, estás bien pendejo. Para eso te ando consintiendo, para que te andas cayendo. Gracias. De nada. Merry Chrysler. Merry Christmas. Go, 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 go. Merry Chrysler. Oye, ¿me haces un té? Tengo sed. Pescadito. Estoy haciendo un pescadito. Permíteme, por favor. No, pero si el pescado lo conseguí yo y lo empecé a cocinar yo. Bueno, pero lo estoy cocinando yo. Magma, me estoy muriendo. No es broma, me estoy muriendo. No, mames, cómetelo rápido. Cómetelo crudo, me vale verga. Es que no está listo, güey. No está listo. No lo puedo quitar. Así, me vale verga como esté tú. Cómetelo ya. No lo puedo quitar. Me voy a morir de hambre. Voy a buscar a ver si en la isla hay algo. No, no, acá cómetelo. Ya debe de estar... Debe de faltarle poco, Fallo. Ay, voy en chinga. Voy en chinga. Fallo, no, Fallo. Fallo, ya se va a acabar de coser. Tiene que haber algo. Me voy a morir. Se va a acabar de... Ya está cosiendo, Fallo. Ya está cosido. Ya voy, ya voy. Voy regresando. ¿Me estás con lanzas o flechas? ¡Ajá! ¡Ajá! Flechas, ok. Cómetelo. ¡Ay, God! Ándale. ¡Ay, God! Provecho. Regenerando hambre, ahora sí. Ahora necesito... ¡A huevo! Ok. Ok, tengo mucho pescado. Ojalá no se me vaya a echar a perder. Las sopas de... Las recetas las podemos tirar también, ¿verdad? Eh, no lo sé, la verdad. Yo las guardaría. ¡Ah! ¡Ay, otra vez al puto puerco! Una vela. ¡Ay! ¡Qué lindo! Parece un niño chiquito. ¿Quién de los dos? O los dos. ¡Majo, córrele, 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 córrele. Estoy tomando agua. ¡Córrele, me viene el puto puerco! ¡Ay, no mames! ¡Eh, pendejo! ¡Eh, puto! ¿Qué quieres, eh? ¿A mi fallo? Creo que la balsa... ¡Eh, pinche pendejo! ¿Eh? ¿A mi qué? ¡FAYO! ¡Ah! ¡FAYO, ayúdame, pendejo! ¡Ah! ¡Ah, voy, voy! ¡Pero es que no tengo nada para atacar! ¡FAYO, me va a matar este pinche cerdo, Fallo! ¡FAYO, me va a matar el... No tengo nada para atacar, güey. ¡FAYO, estoy a nada de vida, Fallo! ¡No tengo nada para atacar! ¡FAYO, me va a matar el puto cerdo, Fallo! ¡Encontré una casita! Eres un pendejo, Fallo. Estoy a punto de morir tú con tus mamadas. No encontré nada para atacar, güey, te lo juro. ¡Se están comiendo nuestros putos cultivos! ¿Qué es esto? Así, así te va a hacer el pinche cerdo. ¡Gogo, go, go, go! ¡Gogo, go, go, go! ¡Gogo, go, go, go! Así te va a hacer. ¡Ah, güey! ¡Una sandía! Este pendejo se sombra por una puta sandía cuando yo estoy a punto de morir la concha de mi madre quien me manda a virme. ¿Aquí no hay nada? Voy a cocinar, amigos. Voy a cocinar. Ok, más piñas. No me queda de otra más que cocine. Ven, pendejo, ven. A ti también te meto. Aquí hay una antena, ¿eh? Quería alcanzar algo la antena. Ajá. Qué interesante, Fallo. Cuéntame más. ¡Plasta vegetal! Ok, eso está God. ¿Qué? La voy a mandar a investigar ahorita. Solo necesito terminar... No, mames. La pendejalita que me salió. Oigo, conseguí otra de esas mamadas bien chiquitas. No la quiero. La voy a dejar a ti. Ay, amigo. Siendo que estoy sobreviviendo yo solo. A ver, le voy a la balsa. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Los demás se comen nuestros cultivos y fallo. ¿Majo, más dónde está la balsa? Y fallo. Me fui sin ti, Fallo. Me fui sin ti. No, no mames, güey. No mames que te fuiste sin mí. No, pendejo. Me fui sin ti. ¿Ok? Me cansé de tus abusos. ¿Me atacó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ay, hijo de tu puta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ese güey fue el que me atacó! ¡Mátalo! ¿Qué pasó, Andrés? Gracias por sus beats. Eres muy buena persona. Cada vez lo veo más carnada que persona. Ja, ja, ja. Eres muy buena persona cada vez, pero cada vez te veo más como carnada que como persona. ¿Qué es todo esto? Voy a ir a recuperar mis hijos. ¡A la verga! ¡No mames! Y me estoy muriendo de hambre ahora. ¡No mames! ¡Ay, güey! No, no, esto es mío, Fallo. No, me lo voy a comer. No, Fallo. Esto es mío, Fallo. ¡Me lo voy a comer! Fallo. ¡Me lo voy a comer! ¡Fallo, Fallo! Lo pesqué yo cuando tú te fuiste mientras que me estaba atacando un pinche cerdo del tamaño de mi casa. ¡Me lo voy a comer! Y ojalá en el infierno te culé en cuatro mil demonios seguidos. Le robé su... ¡Ay, no mames! ¡Otra vez! Y trajiste puras putas flores. ¡Tus pinches flechas de piedra! ¡Ay, no mames! De basura que traes, Fallo. ¡Ay, no! Mis cosas se perdieron. Es pura basura. ¡Fallo es el que veo más como carnada de tanta cosa que estás haciendo! ¡Puta madre! Voy a tirar su basura. No, no, no tienes mis cosas. No tienes mis cosas, por favor. Trajo pura basura. ¡Trajiste puras putas flores! ¡No tienes mis... Las flores van a servir de algo. Estoy seguro de que algo van a servir. Tiré las putas flores. ¡Ay, hijo de puta! ¿Ok? Tiré las putas flores. No tengo ítems. No tengo nada, güey. No estoy dejando acá tus ítems de mierda. ¡Ay, Fallo! No tengo nada, güey. No tengo nada. Semilla negra. ¿Para qué queremos estas mamadas, Fallo? Trajiste pura pendejada. ¡Y mi pescado! ¡Me lo comí! Por esto. Por esto, ¿eh? Por esto no tengo... ¡No! ¿Qué estás haciendo? No corras aquí. No corras en el barco, Fallo. Te vas a caer. Estos jóvenes de hoy en día. Están súper insoportables. O sea... ¡Ay, gordis! Ya me enoje. ¿Por qué? Vuelve. Nomás me estás regañando. Nomás me estás regañando. Y yo no hice nada. Vuelve, vuelve, vuelve. Yo no hice nada. Es por tu bien. Nomás me estás regañando. Es por tu bien. Es por tu bien. No, ¿cuál por mi bien? ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Un tiburón! Eso no es por tu bien. ¡No, mames! La balza se está moviendo, Fallo. Sí, eso hice yo. No, no, no. Hay que quedarnos aquí. Ya no hay nada aquí. ¿Hay tierra? ¿Tienes un hacha? Ahí hay cocos, güey. Hay cocos. Claro que tengo un hacha. ¿Tienes un hacha, sí o no? Claro que tengo un hacha. Bueno, pásamela, pues. O ve tú. Espera, estoy haciendo pescado. Fallo, ¿tú? Necesito plástico. No tengo ni para un anzuelo, güey. Necesito plástico. Ok, cuida la balsa. Se está yendo la balsa otra vez. Se está yendo la balsa. Yo la cuido, pero dame plástico. Sí, la última vez que dejamos la balsa sin cuidar. Yo la cuido, pero dame plástico. ¿Qué pasó? ¿Vinieron? Plástico. Plástico. Y se comieron. P-L-A-S-I-T-I-C-O. Plástico. Ok, toma. Es todo lo que tengo de plástico. Me diste uno de plástico. Es todo lo que tengo de plástico, Fallo. Eres un hijo de tu pinche madre. Es todo lo que tengo de plástico. Si tú quieres algo más de plástico, consíguelo tú. Solo uno de plástico. Porque yo ya te di todo el plástico que tengo. Toma, mi anzuelo. Eres un desgraciado. Toma, mi anzuelo. Ahí viene el pinche tiburón. Como siempre tengo que hacerlo todo yo. Toma. ¿Dónde está tu anzuelo? ¿Dónde está? Ahí está. Gracias. No mames. Eres un hijo de tu pinche madre. P-L-A-S-I-T-I-C-O. ¿De qué me va a servir, güey? ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Esto me da comida? ¿Alguien sabe si esto da comida? Si da comida, yo lo mato, güey. Me vale verga. Ven. Ven. Criatura hermosa. Creación de la naturaleza. ¿Esto da comida? Sí. ¿Dónde está? Pendejo, ven. Pendejo, ven. Tú vas a hacer el banquete de hoy, güey. Aquí está el tiburón. Fallo. Fallo. Cuida la balsa porque nos van a robar la puta comida. Las pinches gaviotas. ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Investiga el alga! ¡Investiga algo! Tenía cosas para investigar y ya no tengo nada. ¡Ay! Se me echó a correr. No mames. Ahí está el puto mamut. Nomás me regañan aquí. No mames. Me agarró el puto mamut. No mames. No mames. Me va a matar el puto mamut. ¡Fallo! 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 ¡Ah, güey, güey! ¡Encontré un bug! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me culió! Ya vámonos, güey. Ya vámonos. No, 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 güey. Estoy seguro de que no hemos terminado de explorar esto. Estoy seguro de que no hemos terminado de explorar. Dame una madera. No tengo madera, Maja. ¡Ay, no mames! Fallo la concha de la... Te digo que no tengo nada. Por algo te estoy diciendo que ya vámonos. No tenemos nada. Ok, voy. Voy a talar. Voy a talar. ¡Fallo! Aquí hay comida. La tierra nos está proveyendo de tantos alimentos y tantos frutos y tú la quieres amándola. Ahí está tu tierra. Ahí está tu tierra. En la montaña hay una cueva con comida y cofre. ¿En serio? Ya ves, te estoy diciendo, pero no exploraste. A ver, voy para allá. Voy para allá. Estoy yendo. ¿Por qué? ¿Por qué de repente? ¡Ay, güey! Ok, voy a conseguir madera. ¡Ya, güey! ¡Ya, idiota! ¿Te mataron? Me están matando. Vi que soltaste ítems a lo pendejo allá atrás. ¿Qué chingados pasó? Sí, ya sé. Era mejor que nada. ¡No, quítate! Te fue a atacar a ti. Traigo la lanza. Traigo la lanza. Que venga. Mátame ya. Ok, sí. Tú, tú, tú. Tú es de carnada. Mira, allá de... ¿Lo mataste? Falló. ¿Dónde están mis ítems? Ahora sí. ¿Qué pasó? Me he vuelto un hombre, falló. ¿Cómo me pongo esta mamada? ¿Cómo me la pongo? ¿Cómo me la pongo? ¿Cómo me la pongo? Este, presiona al... ¡La barca se está yendo! No, no se está yendo. Ok, ahora sí voy a ir a investigar. Ya la redirigí. Ya. ¿Cómo me la pongo? Voy a ir a investigar la isla. ¿Cómo me la pongo? ¿Con qué tecla me pongo esto? ¿Cómo me la pongo? Presiona a TAF. Falló, ven a verme. Estoy en la balsa. No. No te voy a ir a ver. Voy a ir a investigar. Porque un señor quería que investigara. Y ahora eso estoy haciendo. Hoy se come como los dioses. ¡Esto! Con ALDF4. ¡Pendejos! Aquí yo no veo ninguna cueva. Esto. El alimento de los dioses, ¿eh? Hoy voy a comer... Un feliz cumpleaños a la pendeja de Akinari. Hoy voy a comer como un dios. Como un campeón. Yo soy la mera verga y me la pelan todos. Todos me la pelan. A mí. Aquí no hay nada. Abajo. Sí es cine. Sí es cine. A huevo que sí. A ver. Voy a saltar al agua. A ver, ¿cómo va esto? ¡Ay! Un chuletón. Me voy a cenar hoy a la verga. Un pinche chuletón. Un tiburón aquí también, ¿verdad? Estoy feliz. Aquí una luz. No mames, ese güey también lo puedo matar. Esa casita de allá. También lo puedo matar, ese güey. ¿Cómo? Jusínate rápido, güey. No, mames, que no tengo madera. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Una nueva flor! ¡No te vayas a traer tus pinches flores! Muy tarde. Ya las estoy trayendo. No mames. No puedes hacer nada para detenerme. No mames. Mucha matanza, Magma. No puedes hacer nada para detenerme. Ya las estoy trayendo. Cocínate, por favor. Pendejo. Gracias. Amigo, el tiburón se tiene que estar a punto de morir. No mames la putiza que le estoy metiendo. Payo, vas a volver a la balsa en lo que voy a explorar yo. Ya quiero explorar yo. Y tú no has cuidado nada. Ya estoy explorando yo. No, yo quiero explorar. No, 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 no. ¡No haga berrinche! ¡No haga berrinche! Yo quiero explorar, güey. Ok, no me has dejado explorar. Y yo me merezco explorar. Ok. Acabo de intercambiar el gancho que me diste por una piedra. ¿Por qué Endel cambiaste? Porque le quedaba un puto uso. Y la usé para romper una piedra. ¿Y por qué no usabas ese puto uso para algo que fuera puto útil? En lugar de usar esa puta mierda para canjarla por una puta piedra que te puedes encontrar en el puto suelo. ¿Pendear? Voy a conseguir la escena, fallo. Esta cosa compra pisis. Yo aquí no veo ninguna cueva, ¿eh? Ay, amigo. Necesito matar a este puto niandú. No sé qué mierda es esta especie, pero me la voy a comer. A comer. Ah. Está a la derecha. ¡Ven, hijo de tu puta madre! Voy a ir por aquí, el único lugar que parece que hay una cueva. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me está troleando! ¡No mames! Güey, me está troleando esta mamada. ¡Hongos! Me está troleando este hijo de su puta madre. Me está esquivando a propósito. Y ya no hay nada más. Muy bien, God. God, muy bien. No mames, se comieron nuestros cultivos porque no cuidaste la puta balsa cuando dije que yo iba a conseguir la puta cena. A ver, a ver. No tengo ni una lanza, ni un gancho. Lo único que tengo es un puto hongo. Tienes que estar ahí parado para que no te lo... Solamente tienes que estar ahí parado. No pedía mucho. Aunque uno esté ahí. No te pedía nada. ¡Ay! La gaviota se espanta si hay uno ahí. ¡Ay! 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 ¡La verga! ¡Ah! Amigo, no mames. ¿Cómo no le estoy dando esta puta mamada? Le estoy metiendo el palo por el culo. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Viene el chancho! ¡No mames! ¡Otra vez! Eres un pendejo. ¿Por qué traes al chancho acá? ¿Ves que estoy cazando? Es un estúpido, güey. ¡No mames! Por fin tengo para un anzuelo. ¡No mames! ¡Mi puto ñandú! ¡Mi puto ñandú, fallo! Ok, gol. ¡Eh, hijo de tu puta madre! Fallo, fallo. Mi puto ñandú. A la baja, gracias por eso. ¿Qué es un ñandú? Yo no sé qué es un ñandú. ¡La madre que estoy cazando! Bueno, ya. Aquí estoy cuidando tus cosas estas. ¡Me trajiste un puto jabalí! ¡No te traje nada! ¡Estoy en la balsa! ¡Eres un pendejo! ¡Me lo trajiste cuando estaba cazando! ¡Estoy en la balsa! ¡Venme a ver! ¡Me estoy quedando... ¡Me estoy quedando con hambre, güey! ¡Estoy en la balsa! ¡Eres un pendejo! ¡Tú fuiste el que trajo ese puto cerdo hasta acá, güey! ¡Ya te vi! ¡Ya sé que estás en la balsa! ¡Pero me trajiste este pinche cerdo! ¡Que no más me tratan mal! ¡Ya, güey! ¡Necesito matar a esta mamada! ¡Esto es cuestión de honor! ¿Y el tipo? ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Te juro que me va a volver loco esta pendejada! ¡A ver si desde ahí lo alcanzo! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Deja de huir! ¡Déjame matarte! ¡No te pido mucho! ¡Solo pido que te mueras! ¡Me va a matar el otro puto cerdo, güey! ¿Dónde está el ñandú? ¿Dónde está el fucking ñandú? ¡No veo al ñandú! ¡Ya, mamá! ¡Ya vámonos! ¡No! 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 ¡Ya vámonos! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Se está bailando! ¡Amigo! 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 ¡Te va a matar el cerdo! ¡Ya vámonos, güey! ¡Ya vámonos! ¡No! ¡Ya! ¡No vas a mandar a... ¡Matar al ñandú! ¡Ya vámonos! ¡Voy a matar al ñandú! ¡Atrato al cerdo! ¡Yo mato al ñandú! ¡Majma! ¡Las olas están volviendo salvajes! ¡Las olas están volviendo salvajes! ¡Las olas están volviendo salvajes! ¡Ya le di como cuatro mil puñaladas! ¡Le tiene que dar muy poco! ¡Sí sabes que estos animales no dan nada, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Me dijeron! ¡Me dijeron que dan muchas cosas, Fallo! ¡Majma! ¡La balsa se está yendo! ¡Majma! ¡La balsa! ¡La balsa, Magma! ¡Redilíjelo, Fallo! ¡Redilíjelo! ¡Ya está redirigido! ¡Nos están chingando la balsa, puto tiburón! ¡Defiéndela, Fallo! ¡Necesito a ñandú! ¡No tengo nada para defender! ¡No mames, güey! ¡Me voy a morir de hambre con el puto ñandú! ¡Solo ven para acá, güey! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Déjalo matarlo! ¡Le quedó una picanita! ¡Ya, pendejo! ¡Ya! ¡Dame este fierrote! ¡No te vayas! ¡Dímelo ahora, carnal! Amigo, ya le di cuatro mil veces. No le tiene que dar nada, boludo. Le hice más daño que al puto rinoceronte este de mierda. ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mátalo! ¡Por favor, díganme que da algo, güey! Si no da algo, te juro que me voy a cortar el pene. ¡No te va a dar nada! Te vas a tener que cortar el pene. ¡No te va a dar nada! No, yo estoy seguro. Estoy seguro que me va a dar algo. Me va a dar una embolia. ¡Bagma, ya deje ese animal! ¡No! ¡Ay, el terco! ¡El terco, güey! ¡El terco! ¡Güey, tú nada más me estás haciendo comando a persiguirle a este pinche animal! ¿Dónde está? ¿Dónde está Ñandú? ¿Dónde está Ñandú? ¡Ñandú! 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 ¡Pare, ya te vi, pendejo! ¡Ya te vi, güey! ¡Ya te vi! Dime que sí da algo, güey. Porque yo lo estoy matando porque me están diciendo que da algo. Si no da nada, me voy a enojar mucho, güey. Yo soy... Yo soy... ¿Cómo? ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo? Fallo, fallo, escúchame, ya lo maté Fallo, ayúdame a llevármelo, fallo Fallo, ya lo maté No da nada Estoy feliz No quiero volver a esta puta isla nunca, güey, vámonos ya No quiero dormir aquí nunca, güey No quiero volver a esta puta isla nunca, güey No quiero volver aquí nunca más No, sí, ni mis huevos, eh ¿Y ya lo mataste? Sí, ya lo maté ¿Qué te dio? ¿Qué te dio, Makua? ¿Qué te dio? Ya lo maté ¿Qué te dio el Yandu? ¿Qué te dio? Ya lo maté ¿Qué te dio? No quiero hablar de eso ¡Nada! ¡Nada! No te dio... ¡Córtate el pene! Quiero verte ahora, Miso Córtate el pene No quiero hablar de eso, fallo Córtate el pene ¿Qué es esa carne que llevas allí? La carne que tengo es la del jabalí que maté Lamp ¿Feliz? Me dijeron que daba algo, fallo No me culpes por haber perseguido mi sueño Todo el mundo te estaba diciendo que no te daba nada Aquí todos estaban diciendo que no te daba nada ¿Ves que traigo una cabeza de cerdo? Deberías traerla de payaso por como acabas de quedar Güey, consigue madera Quiero calentar mi cerdito nomás Ya Esto me quedo, güey Esto me quedo Ni siquiera sube tanto Esta madre, güey Esta madre, esta puta madre, güey Ya no quiero nada No quiero vivir, güey Ya no quiero Pinche fallo, güey ¡Ah! ¡Ah! Ay, yo ya no... Fallo ¿Qué? Estoy triste, fallo Estoy triste, güey Al chile ¿Por qué estás triste? Me gasté toda una puta lanza Yo te estaba diciendo Me hicieron mierda la vida Yo te estaba diciendo Se comieron nuestros cultivos Se comieron un cultivo otra vez Se están comiendo nuestro barco No tengo un lanza Puta madre otra vez Puta madre, güey Solo me queda mi vistecito Fallo, ¿a dónde vamos, fallo? ¿Cuál es el punto? El tiburón nos seguirá persiguiendo El mar seguirá trayendo basura Tendríamos un punto Magma, tendríamos un punto Si alguien quisiera Lutear En vez de ir a islas Y matar un puto ñandu Que no te da nada Tendríamos loot Fallo, no tengo gancho Es tu culpa Magma Es tu culpa Que no tengamos nada No me digas esas cosas feas, fallo No son cosas feas, Magma Es la verdad Es tu culpa Es tu culpa Que no tengamos nada, güey ¡Nada! Yo pesqué, fallo Yo pesqué Yo conseguí la comida Yo hice la mesa Yo hice el Yo hice el cultivo grande, fallo Estoy feliz Todo por un ñandu Y al final ¿Qué te dio? Nada ¿Tienes un tornillo? Tenía Pero me mataron en la isla Y ya no tengo Perdiste el tornillo ¿Qué? ¿Perdiste el tornillo? Sí Tengo depresión, fallo Ya sabía Pero mira Por el lado bueno Hay un lado bueno No, no hay ningún lado bueno Tengo hambre, güey Tengo sed Estoy en una puta balsa A la deriva del océano Sin nada, güey Pero los tenemos a nosotros ¿No, amigo? Pura verga Voy a tener Nada más Te hice un bistec Y está cocinado Fue lo que me dio el ñandu Mira Mira el bistec Que me dio el ñandu Está bonito Mira Lo hice para ti, fallo Ten Tentación Pura verga No ha sido mi culpa Que nos quedemos aquí Pinche pendejo Tú eres el güey Que se fue a explorar la isla Yo tú solo Yo me quedé en la puta balsa Se comieron el puto cultivo Ay, así Lárgate Lárgate como mi papá Ay, mira Y vuelve Fue arrepentido Vuelve como mi papá Ahí está, eh Ahí están Tus mamadas ¿Cómo que como mi papá? Ambos sabemos que no tienes Che pendejo Te dije que no hablaras de eso, güey Mira, qué bonito Quiero uno ¿Me das uno? ¿Puedo ir a agarrar uno? ¿Un qué? Mira, un pulpo ¿Puedo pescar uno? ¿Puedo pescar uno? Fallo Valemos pura riata, eh Y nada más ¿A dónde estamos yendo, Fallo? No sé, Magma No sé a dónde estamos yendo Pero estoy feliz de que por fin estoy obteniendo cosas para avanzar ¡Poto tiburón! ¡Poto tiburón! ¡Pota isla! ¡Puta madre! Fallo, te hiciste más flechas de piedra Sí, Magma Sí sé que las hice Yo lo tengo sed ¿Tienes sed? Sí Dejé agua puesta Gracias Estamos yendo hacia otra isla Ojalá y en esa no haya ¡Puto tiburón! ¡Puto tiburón! ¡Puto tiburón! ¡Agárratelo a madrasos, Magma! ¡Ándale! Ya voy a hacer una lanza Yo también, Fallo Para defenderme Ya tengo clavos Yo quería un tornillo Acabo de descubrir cómo hacer clavos Y para los clavos nos tenemos que acercar a la balsa A la balsa, a la isla Tengo hambre Tengo agua Mi pesca ¿Qué? Ese era mi pescado Ahora me voy a comer Un puto arenque de mierda Del tamaño de tu pito ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Puto tiburón Estoy aquí, estoy aquí Pero es que Acerca la balsa, acerca la balsa Me voy a morir, me voy a morir Puto tiburón ¡No! ¡La ver... ¡Ay! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ay! 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 ¡Ya estoy mejor! ¡Habria! Vamos a explorar la isla En esta no puede haber un chancho Sabes que podemos Craftear espantapájaros ¿Verdad? Sabes que yo Descubrí los putos Espantapájaros ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no los crafteas? Porque necesitamos Cinco clavos Seis de plástico Ocho hojas Y cinco tablas Cuando en realidad En lugar de eso Se puede quedar Yo tengo todo Excepto las tablas Se puede quedar Una persona en la puta balsa Que no le cuesta nada Pero tú siempre Eres el pendejo Que se va a explorar Y me dejas solo Adivina Adivina ¿Qué estoy haciendo? Me dejas solo Con tus putas papas Y tu puta piña Y tus putos cultivos Que te hice para ti Por tu puto capricho Ya está Ya no hay nada En la isla Vámonos ¿Cómo que ya no hay nada En la isla? ¿Cómo terminaste De explorarla? Está chiquita Está chiquita No, voy a ir A explorarla yo Quédate ahí No había nada Que explorar Está chiquita Voy a ir a explorarla yo Oh, ¿qué encontré? Oh, una flor amarilla ¿Qué hace el puto espantapájaros? Ahí está Yo creo Me faltan Me faltan Las hojas de palmera Yo necesito madera Para hacer un H Y conseguir mangos Porque acá hay mangos ¿Qué es esto? Chatarra Pura mamada Arcilla Pura pendejada Un tiburón ¡Pura! Pura más mamada Son mecos No, ¿cómo? Pura pendejada Conseguí ¿Dónde está el barco? Ya vi el barco Ya vi el Date la vuelta Te lo voy a pedir dos veces Date la vuelta Y vuelve Date la Ya, ya me di la vuelta Ya me di la vuelta Ah, te la creíste El troleado 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 No mames El puto tiburón No Verga Ahí voy 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 ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Magma 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 Mátalo ¿Qué? Soho Ya estoy llegando a la isla Me subí a la montaña Bueno Súbete a la montaña Y vente para acá Sí es cine Vente Vente Ya Ya, ya Ya vente Vente, vente Yo sé que si quieres venir Eso, eso, eso Ay, está pedido Ahora sí, vámonos ¿Una piña? ¿Puedes cocinar una piña? Mamma le pegó un susto en su screen Tú dime ¿Y la sandía? No Sigue siendo muy grande, ¿verdad? Sí Eso dijo ella ¿Cuál ella? Tú y yo sabemos que ni el mar te quiere Esta vida es muy difícil, Fallo Sí, lo sé Ya no sé qué hacer Voy a investigar cuero No puedo investigar las papas Tengo depresión Tengo depresión Nadie me estima No hemos hecho ni ladrillo húmedo Olvídalo Acabamos de hacer un ladrillo húmedo Olvídalo No nos sirve de una puta mierda Puedes colocarlo para que se seque No quiero que se seque Mira, una balsa ¡Una balsa! ¡Majma! ¡Una balsa! ¿Qué? ¿Qué? Sí, una balsa Sí, muy bien Estamos en una también ¿Cómo lo aguantas? No lo sé Mira Traje un juguete Se llama Bob Hola, Bob Hola, ¿cómo estás? Y él es su amigo El pato Que va cantando alegremente Juajua ¡Hola, chat! No mames Ellos dos son muy amigos No como nosotros No como nosotros ¿Cómo que no? Somos panas Casi me dejas Si mal no te recuerdo Estamos aquí por tu culpa Casi me dejas abandonado Casi me dejas abandonado en una puta isla desierta Si mal no te recuerdo Estamos aquí por tu culpa Me acabo de tomar Agua cruda Por minso Odio esta vida Estoy triste No puedo investigar nada más Odio esta vida Necesitamos un ladrillo seco ¿Cómo hacemos un ladrillo seco? Dejamos el húmedo al sol y ya Suena obvio, ¿no? Ok Que Bob se seque entonces Bob, sécate Te necesitamos luego ¿Para qué quieres el ladrillo? ¿Qué vas a hacer? Porque con el ladrillo seco Podemos hacer un alto horno Y fundir cosas ¡Oh! ¡Alto horno, boludo! ¡Boludo, alto horno! ¡Que te cargas! Necesitamos pasta vegetal Fallo Venía de esa Ah, God Llévate eso Llévate eso Llévate eso Llévate eso No se puede No se puede Está pegada a la balsa Mierda ¿Qué obtuviste de ahí? Un estofado de pescado Bueno Que pura mamada Algo es algo, ¿no? Matemos al tiburón Amigo Ya estoy hasta la pica ¿Cómo matamos al tiburón? ¿Cómo matamos al puto tiburón, amigo? Sé que había un anzuelo ¿Cómo matamos al puto tiburón? Ya me tiene hasta los huevos El tiburón de mierda Necesitamos un tornillo y cuerda Tenemos que reparar un poquito la balsa Porque se nos va a comer El almacenamiento del tiburón Cebo de tiburón Necesitamos un Bramido crudo Y un arenque pequeño Necesito pescar más Ay, amigo Siento que se están volviendo locos O que van a terminar comiéndose el uno al otro Tal vez ¿Qué estás comiendo? Nada Estoy feliz Un zapato No estoy comiendo nada Déjame Voy a cocinar una papa Voy a cocinar a Nova ¿Para te la estás cocinando? Sí ¡Pendejo! ¡Plántala en el zapato! ¡Pendejo! Ya la planté en el zapato Ah, God ¿Qué? ¿Y la... ¿Qué? ¿Y la papa? ¿En el zapato? No, la que yo estaba cocinando ¿En el zapato? No, no Yo dejé cocinando otra ¿Y la papa? ¿En el zapato? ¿Por qué no llegan? No, no, no No, no, no Agarré No, agarré Cociné una papa No, ¿y la papa? ¿En el zapato? ¿En el zapato? Ah ¡Eh, hijo de tu puta, Matt! Bueno. Está entretenida la vida, ¿no? Sí, es cine. ¿Magma? La papa no te sube nada. ¿Sabes que tengo hambre? Y nomás te viniste a comer una papa en frente mío, ¿es en serio? La papa no te sube una puta mierda. Y tú te estás comiendo tu comida cruda por pendejo. Bueno. Ok, por fin podemos hacer un horno. Olvídalo, necesitamos seis ladrillos. Seis clavos. Y cuatro tablas. Otra isla. Esta vida no es vida, fallo. Esa vida no es vida. Míranos. Mira esta balsa. Mira la mierda que hicimos en tanto tiempo. Aquí ya no es vida, ¿sabes? Y aquí. E aquí ya no es vida. Y aquí. Hola, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. Ya te entendí que... Ya te entendí lo otro, eh. El fin dijo... Bueno, se acabó el gameplay. Se acabó el gameplay. Gameplay, go. ¿Cuándo hacemos otro? A mí me gustó, eh. A mí me gustó. Siento que podemos hacer otro de estos. A mí me gustó mucho, la verdad. ¿Ustedes qué les pareció, bro? Diz y soniditos. ¿Qué les pareció? A mí me gustó. A mí me gustó. ¿Cuándo hacemos otro? A mí me gustó. Creo que podemos hacer una miniserie de esto. ¿Qué les pareció? Sí, miniserie. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo God? Estuvo God. Ya quiero ver los fanarts de cuando los intentemos matar entre tú y yo. ¿Estás comiendo de la vida real? No. Estoy feliz. Ey, 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 pequeña, no digas eso. No, no estoy comiendo. Provecho, fallo, aprovecho. Está bien. ¿Fallo algo que decir a los brositos? Hombrositos, ¿por qué venían a decirme que matara a Magma? Literal, era lo que más me estaba diciendo la gente, que matara a Magma. Al chile, sí. Gracias. Bueno, ¿algo que tú le quieras decir a mis soniditos? Twitch.tv es la de Magma hoy. Sí. Voy a cerrar el juego ya. Es un hijo de su pincha madre, me cae mal, por eso siempre lo odié. No mames, lo único que consigo de él son besotes y ya. Hijo de tu... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué pedo? ¿Eso de dónde salió? Este, bueno, brositas, brositos. Este... ¿Qué les parece? Tenemos una raid. Ya está algo tardecito. Yo ya vi que mis mods, este... También quieren ir a vivir. Entonces, creo que vamos a tener que ir a vivir. Hoy quería ver memes, amigo. Quería ver memes. Este... Pero yo creo que ya es algo tarde. Es algo tarde. Entonces, también está este desmadre que no podemos poner música. Lo cual es algo raro. Entonces, ¿qué les parece? Hacemos una raidcita a una personita para sacar una sonrisita. Recuerden que este domingo va a ser mi cumpleaños y vamos a tener un evento muy copado. Y esa camisa, merch oficial del Naga de S&P. La voy a rifar a los que están suscritos. Así que suscríbete. Este... Vamos a hacer una raidcita a una personita muy bonita para sacar una sonrisita. Y el día que es miércoles, el viernes, tenemos otro directo y el domingo tenemos otro directo más. Entonces, pásense. Va a estar muy copado. Este... Va a estar muy copado. Así que vamos a hacer una raidcita. ¿A quién le podemos hacer una raid? ¿Quién está? Creo que ya sé a quién le podemos hacer una raid. Creo que ya sé a quién le podemos hacer un raid. Va a ser una persona que no nos espera. Entonces, como siempre, brositas y brositos, hermanitos y hermanitos, vamos a hacer una raidcita. Ojalá que luego próximamente pueda solucionar esto de que no podemos poner música. Si les gusta, igual podemos hacer directos sin música, pero está un poco extraño. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Ojalá que a ustedes también se lo hayan pasado muy bien junto con Fallu y conmigo. Yo me cagué de risa. Ha estado muy cagado. Así que disfruten mucho la raid. Como siempre, yo soy de Magma Boy. Les dedico un hoy, hoy, hoy. Gracias, Yatsumi, por esos 10 bits. Bueno, bye, Magnita. Si le quiere, gracias por alegrarme. El día estuvo el juego, Magma Cora. Thank you so much, Yatsumi. Como siempre, Magma Corazoncitos, para despedir en el directo. Yo soy su servidor, hermano mayor, perdejo y de confianza de Magma Boy. Les dedico un hoy, hoy, hoy. Recuerda tomar agüita y nos vemos en un próximo directo. Un mensal raid para ganar puntitos. Recuerden que este viernes tenemos otro directo. Y el domingo tenemos un directo muy especial porque es mi cumpleaños. Vamos a tener varias dinámicas y también van a tener un especial de que si donan, va a haber o castigos o premios. Aún estoy decidiendo cuál de las dos. Si tienen alguna recomendación, déjenmela por Twitter. Síganme en Twitter. Y nos vemos en un próximo directo. Muchas gracias por haber estado aquí. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Recuerda tomar agüita. Nos vemos en un próximo stream. Le di con un hoy, hoy, hoy. Y jeiro.